Nuestro siguiente invitado es alguien pues muy querido, primero en nuestra comunidad, como a mí personalmente, que fue, si no me equivoco, el primer canal de contenido bélico o de estrategia que conocí. Y la verdad, pues cuando empecé a hablar con él, dije, guau, es que no solo un buen creador de contenido, sino una persona magnífica y ese no es otro que David de Crónicas Militares. Buenas noches, David. A ver, espérate, no sé si funciona. ¿Se está quedando bugueado esto? Vale, ya estás, perfecto. Buenas noches, David. ¿Qué tal estás? Estaba bugueado. Buenas noches a todos. Buenas noches, David. ¿Cómo lleváis tantas horas? Mira, siete horas y un minuto. Dos minutos. Madre mía. Madre mía. Pues yo aquí ya me siento como en mi casa, o sea, porque con todos, con Gonzalo, con Alfonso. Falta usted. Sí, es que está ligando, me están diciendo aquí. Sí, sí, yo está haciendo de Policía Nacional en las Manifas. Infiltrado entre Luis Ibaña y Beata Legón. Sí, femeninos. Ay, qué bueno. ¿Cómo lo lleváis? ¿Estáis cansados o qué? Nah, esto es muy entretenido, así que no da tiempo para cansarse. Pues mira, iba, antes de empezar con temas específicos o dejarle a los compañeros que... Tu pregunta, tu pregunta. Claro, mi pregunta es... ¿Nos puedes contar, David, cómo fue tu mañana del 24 de febrero de hace un año? Lo recuerdo como si fuera ayer porque estaba convaleciente de las secuelas del COVID y estaba durmiendo concretamente en la habitación de mis hijas, que mis hijas, las pequeñas, tienen una litera. Pues las niñas estaban durmiendo con la madre y yo estaba durmiendo en la litera en la parte de abajo, en una litera de estas de Ikea para niños. O sea, que yo con lo grande que soy pues estaba ahí arrinconadito. Y bueno, la verdad que la noche anterior ya me fui a dormir bastante tarde. Creo que todo empezó sobre las 3 de la mañana, puede ser, más o menos. 3.45 es cuando yo vi que huyó el primer guardia fronterizo que estaba donde Gersón y Crimea. Sí, pues me fui a dormir a las 2, 2 y media a esa hora. O sea, que no lo pillé... Milagro, ¿no? Sí, sí. Que ya me hubiera quedado toda la noche. Pues nada, bastante sorprendido, aunque ya me lo imaginaba en las últimas horas. Pero bueno, nunca acabas de verlo porque dices, lo de siempre, ¿no? Decíamos, ¿cómo puede ser que se lance una operación así con las cifras de efectivos y el tipo de despliegue para ocupar un país como Ucrania? Era sorprendente, pero bueno, al final, claro, te planteas muchas cosas. Lo primero que hice fue contactar con familiares que tengo ucranianos para ver cómo estaban y bueno, preocupación total, eso sí. Y bueno, ya comenzó ahí la historia de YouTube, que eso si queréis también es interesante porque la gente os habrá hablado mucho de todo el tema militar y tal, pero ¿cómo lo hemos vivido los creadores de contenido? Porque para nosotros ha sido realmente... Llevamos un año a tope, no solo yo, ¿eh? Me refiero a todos. Lo que pasa que, bueno, se juntaban distintas cosas, gente que trabaja y gente que ha tenido que estar, pues, dándolo todo entre los que me encuentro. Pero bueno, yo no me pilló de nuevas el conflicto porque ya lo conocía, incluso ya dos años, creo que fue unos meses antes, hice dos vídeos y un año y medio antes ya hice dos vídeos sobre el 2014, que por cierto, también fueron los primeros vídeos que recibí hate, pero a tope. Tengo que decirlo que el tema de Ucrania, o sea, yo me quedé sorprendido porque no pensaba que pudiera haber tanto hate y ya recibí en aquel momento mucho, mucho hate. Era, no el principio del canal, pero bueno, llevaba poquito tiempo. Y bueno, mucha preocupación. A partir de ahí, pues bueno, cada día pegado al teléfono, sorprendido con las imágenes, las primeras 48 horas parecía que iban a barrer toda Ucrania, que daba por hecho que iban a llegar al Dnieper, pero bueno, después fue bajando las expectativas y ya vimos lo que fue pasando. Lo comentaba antes Hugo, en un momento que he puesto, que he estado conectándome antes con vosotros por la tarde, que todas las imágenes en el embalse cerca de Gostomel, los helicópteros, ese asalto aéreo transportado, era un poco como los que hemos vivido, un poco hemos mamado la Guerra Fría por nuestra edad. Que por cierto, me hubiera gustado saludar a David Díaz Cabo, desde aquí le mando un abrazo, que es un tío excelente. Y bueno, eso, los que hemos mamado la Guerra Fría era un poco como nos imaginábamos que podía ser, ¿no? Una mini invasión de Europa. Y bueno, ya te digo, lo pasé mal porque estaba enfermo y tampoco estaba grave, pero estaba en aquel momento malo y bueno, con preocupación por la familia en Ucrania, pero a partir del tercer día empecé a ver que la cosa iba aflojando e incluso ya empezamos a pensar quizá todos que había algún tipo de posibilidad de frenar a Rusia y se fue confirmando con el tiempo. Voy a dejar que los demás compañeros pregunten porque si no, al final de este vídeo van a decir, ¿has acaparado todo el directo? No, cuando quieras, cuando quieras, eso sí que te lo pido, te lo he dicho por interno, que cuando quieras meter a Alex le metas porque yo quiero estar aquí cuando... Sí, mételo ya, mételo ya, mételo ya, mételo, mételo, mételo. Mételo. De una, de una. De una, de una. Queremos saber de Alex. A tope. Esto es perpresura a tope. Y que después David nos cuente su experiencia como creador de contenido en YouTube. Que a mí me apetece escuchar eso, que tiene que tener gracia. Yo le he enviado por privado el enlace... ¿Está por ahí o no? No, todavía no se ha metido. ¿Sí? David, ya tenía un enlace, pero le he enviado otro. Y descuida que yo también se lo he enviado. Por si acaso. Sí, sí, sí. Además el frente en el Oblast de Soria es importante ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Si queréis correr un poco así, doy unas pinceladas, Gonzalo, de lo que daba el creador hasta que se conecte. Ha sido como muy intenso todo, con altos y bajos en general. Estoy hablando de todo este año. ¿Qué os voy a explicar a vosotros? Por ejemplo, Martín, que ha estado todo el año concentrado un poco en Twitter, haciendo los hilos tan interesantes y sacando información. Y eso ha sido duro. Ha sido duro. ¿Para qué negarlo? También debo decir que, evidentemente, por la situación, el canal creció. O ha crecido bastante. Pero, bueno, no solo yo, el resto de canales. O sea, todos en general. Y, bueno, ya os digo, con momentos altos y bajos y momentos clave. Y todo esto relacionado también con el hecho de que falleció mi padre. Porque, bueno, ya lo he explicado en algún directo, pero era con la persona con la que hablaba de estos temas. Y justamente pilló el día que falleció el día que comenzó la ofensiva de Harcó, el 29 de agosto. Y, bueno, ha sido altos y bajos. No sé si me entendéis. He pasado, a veces, se lo he explicado a Andri, he pasado momentos realmente bajos, que llegas a estar saturado, pero muy saturado. Necesitas desconectar y no puedes desconectar porque cada día era una noticia nueva, cada día era algo que había que hablar de ello. No siendo un profesional de esto, ¿me entendéis? Que si en algún momento tenía que parar, pues paraba y ya está. Pero siempre quieres dar, ¿no? Quieres estar ahí, quieres informar. Quieres estar en Twitter, quieres estar en Telegram, quieres estar en YouTube y todo no se puede tampoco. Hacer directos. Ha sido duro, la verdad. Ha sido duro, pero lo mejor de todo, aunque la guerra esta es un asco, ha sido conoceros a todos vosotros y informarme, porque todos vosotros informáis excelentemente de todo lo que está pasando. Conoceros ha sido lo mejor. A partir de ahí, pues bueno, todo lo que ha pasado, pues muy lamentable y veremos cómo acaba esto, pero va para largo. A mí me ha pasado lo mismo y que si no hubiera conocido, la guerra esta hubiera sido muchísimo, muchísimo peor. Pero bueno, ya que esto, muchos estabais esperando mucho tiempo, así que no voy a demorar más. Aquí tenemos a Alex García con nosotros. Buenas a todos, ¿cómo estáis? ¡Bien! ¡Oye! ¡Los aplausos a Arlí, los apagados! Pero, 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 pero. Hay mucho hype aquí con mi intervención, espero, pero, 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 un segundito, a ver. Ahí. A ver. Pero no te vemos. No, 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 aquí. No, no, ya era demasiado, ¿qué esperas? Ya era demasiado. Y además aquí me tienen los mercenarios de la PMC que me han enviado. ¿Qué tal, cómo estáis? Llevo aquí también escuchándoos toda la noche. Y nada, pues un placer estar aquí, que bueno, que me parece que me resisto mucho, pero, pero bueno, un día especial, ¿no? Una vez al año. Una vez al año. Ahora, una vez a la semana. Oye, y aquí coge, dadle a la mano y. Todos nos alegramos que estés por aquí, Alex. Sí, las noches. Lo mismo digo de teneros aquí amigos y esto es lo primero. Y bueno, ya como estaba diciendo David, que bueno, las circunstancias de la guerra son las que son, pero bueno, siempre dentro de lo, de lo malo, pues, conoceros y conocer a gente interesante. Y bueno, esto, intentar sobrellevarlo del mejor modo posible, pues es lo que nos llevamos, ¿no? Pues agradecido también a ti, Alex, por toda la información que me has estado dando ya antes de la guerra. Que ya nos conocimos antes de la guerra y bueno, ya conocéis a Alex, que es un crack y... Siempre en las sombras. Exacto, es el consejero aéreo y de todo tipo. Sí, además con el... Con el tema este de la invasión, creo que fue con el primero con el que hablé de estas cosas con David, que estuvimos debatiendo desde octubre o noviembre, a ver si había invasión, si no. No sé, creo que también estaba... Siempre tengo muchas teorías y bueno, las cuento y según se me van ocurriendo, que el objetivo podía ser qué, que no sé qué y bueno, al final, pues, por desgracia se cumple en el pesimismo realista, ¿no? Y bueno, pero bueno, hoy ha pasado un año y no es lo mismo que aquel día, ¿no? Como lo vivimos. Pues Alex, cuéntanos un poco a ver cómo has vivido tú ese día y yo ya hoy por lo menos cierro la pregunta. Ya, ya cierras el ciclo. Pues la verdad es que lo pasé muy mal, o sea, ese día también llevaba bastante tiempo siguiendo todo este tema. Además, especialmente el tema de Ucrania me toca un poco porque yo antes, hace bastantes años no me interesaban tanto estas cosas. O sea, sobre todo, bueno, me gustaban un poco los aviones y tal. Y fue a raíz del Maidán y cuando empezó Maidán, en 2013, a finales de 2013, y luego, bueno, cómo se desarrolló. Me empecé a interesar más de verdad en estas cosas, sobre, más en profundidad sobre la geopolítica, cómo funciona el mundo. Aparte, como las armas al final no dejan de ser un instrumento político, pues todo al final está relacionado. Y la curiosidad te lleva, pues, de una cosa a otra y al final, pues, acabas aprendiendo bastante. Y tristemente, con cómo se desarrolló el Maidán y cómo acabó desembocando en la guerra del Donbass, en la invasión de Crimea, pues fue como un revulsivo para mí, ¿no? Me tenía una persona muy idealista por entonces y me hizo aprender mucho sobre la guerra, me hizo aprender mucho sobre Rusia. Ya venía aprendido de entonces de todas las mentiras y todo cómo funciona un poco ese sistema. Entonces, ya me tenía bastante en preaviso de lo que podía pasar este año. Y, bueno, según se fueron desarrollando las cosas a principios de, a finales de 2021 y principios de 2022, pues, es que era la sensación de ver como que dos trenes van a chocar a cámara lenta. Y como que nadie hacía nada. Era una sensación de, como de impotencia, ¿no? Además, también, pues eso, veías como que el gobierno de Ucrania parecía que no quería ver la invasión y yo estaba, me tiraba de los pelos. En plan, que es que va a ocurrir y no están preparados. Y como no estén preparados, les va a coger, les va a llevar por delante. Y, bueno, y cuando detonó, pues, ese día, un pesimismo absoluto. Pero, al final, todo eran noticias que llegaban por aquí, por allá, por todos los frentes, estaban apareciendo rusos por todas partes. Y, pues, eso, con angustia. Creo que no fue hasta un par de días después cuando, creo que todos los hemos dicho, que cuando empezaron a aparecer señales de que se podía parar los rusos, es cuando vimos como un rayo de optimismo, ¿no? Todos, yo creo. Cuando empezamos a ver esos convoyos reventados en Bucha, en Hardcore, que los repelieron a los famosos Spendats. Los corrieron a gorrazos, ¿no? Según entraban. Pues, ahí fue un poquito cuando cambió el chip y ya yo vi que se podía hacer algo. Y que, además, también creo que cuando ya Europa y Estados Unidos se lanzaron a ayudar en serio a Ucrania, que esto tenía opciones y había que ser más optimista, ¿no? Pero, bueno, fue un día que sí me acordaré yo creo que siempre. Me recuerda un poco también otra sensación que tuve parecida fue cuando se acercaba la pandemia aquí ya. Y nadie hacía nada tampoco y parecía otra vez que iba a ocurrir una catástrofe. Bueno, ocurrió y, bueno, días duros, ¿no? Bueno, que me queréis preguntar también. Es que hemos vivido lo que decía Alex, hemos vivido tantas cosas en tan poco tiempo, porque a los que nos gustan estos temas también veníamos del Nagorno-Karabaj, que también nos centró mucho. Y la retirada de Yankee de Afganistán. Exacto, la retirada de Afganistán, que parecía el fin del mundo. Y las maniobras chinas geopolíticas y todo. Es que al final, Churchill lo dijo esta frase de los Balcanes, de que consumían más historia de la que eran capaces de digerir. Y ahora está pasando un poco eso en el mundo. Consumimos mucha más historia, estamos viviendo eventos históricos a un nivel que es casi difícil de digerir, porque es que hay veces que uno echa la vista atrás y parece que el 24 de febrero fue ayer. Es como si hubiera sido un largo día del que no hubiésemos terminado de salir. Sí, tú tienes esa sensación, Gonzalo. Yo a veces tengo la sensación... Yo a veces la tengo, tío. Que pasó hace mucho. Veo vídeos de hace un mes... Yo veo vídeos de hace un mes y me da la sensación que ha pasado, yo qué sé, cinco años. O sea, no sé, son sensaciones así que cada uno tiene que, bueno... Lo que dices tú es cierto que cuando piensas concretamente en el 24, dices, ostras, parece que fue ayer. Pero no sé, me da la sensación que llevamos con esta guerra una década. Han pasado muchas cosas. Sí. Pero muchas. Entonces, al final digerirlas es como un año muy largo. Pero eso, te acuerdas como si fuera ayer el 24. Y dices, joder, un año. Pero bueno. Yo creo que el momento más brutal, no sé si estaréis de acuerdo, fue ya el ataque al puente de Kerch. Yo creo que ya eso fue el culmen del bombardeo de noticias. Y la represalia después. Yo creo que el peor momento para mí de la guerra fue el día 10 de octubre, que fue el día que iniciaron la campaña de represalia contra las plantas térmicas y las ciudades. Que hice el hilo... El famoso hilo. Sí, el famoso hilo de los mil retuits y los cuatro mil me gustas, que casi todo en Sudamérica. Que tuve que bloquear todo porque es que me volvía loco, porque no daba crédito la gente defendiendo que se bombardeasen parques infantiles, tío. Sí, sí, sí. Es que no me lo podía creer. No, es que los yankees en no sé dónde. No, es que Vietnam. No es que... Y no crees que eso es culpa nuestra, digamos, que algo hicimos mal durante 400 años. O 300. Sí. Siempre los acetas. Sí, conquistamos el mundo y somos malos. Tendremos que pedir perdón. Es que, te lo juro, ese punto a mí fue mi punto de inflexión. Sí, sí. Esa semana... A ver, yo he dicho el punto culminante como el ataque al puente de Kerch, porque ya fue un... O sea, es que ya me estallaba la cabeza, de verdad. O sea, porque es que no recuerdo ahora mismo qué pasó unos días antes, pero también pasó algo, que estuve muy encima. Luego vino... Llegó el fin de semana y dije, bueno, que descanso a ver este fin de semana. Y creo que sucedió y era... Fue en sábado. El mismo sábado, eso ya que te sangran los ojos, de estar pendiente del teléfono, de los tuits aquí, de los canales de Telegram. Y sí, lo que dices tú. Y esa semana, o sea, lo que se prolongó todo aquello, yo creo que ha sido el punto más bestia. Que hay una anécdota, no voy a desvelarla. Si no quiere Alex, ¿sabes qué quiero contar, Alex? ¿No? Ah, Didi, no, sí. En referencia a la fecha. Ah, sí. Didi, si quieres, sí, se pasa nada. Bueno, esta es la primera vez que lo digo, es una gilipollada. O sea, si se puede decir a estas horas, ya son las 12 de la noche, sí. Esto ya es dos rombos, total. Alex, de hecho, quería la sesión golfa, por eso ha estado esperando hasta que me metiéramos en sesión golfa. Nada, casualmente, casualidades de la vida, pues resulta que yo ni me había fijado. Pero yo cumplo años el mismo día que Vladimir Vladivirovich Putin. Y no sé cómo fue que saqué el tema y me dice Alex, ostras, pues yo también digo, qué casualidad. Y fue el regalo que nos dieron de acabar con el puente. Sí, 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 en aquel momento que, claro, fue... El puente fue atacado el 8. Sí, por la mañana, el 8. Cumpleaños el 7 como nosotros. Seguro que aquí ya habrá gente que lo recuerde en su momento, pero que fue gracioso por eso, por decir... Creo que te lo comenté, ¿no? Te dije, jolín, he celebrado mi cumpleaños, pues estaba tranquilo y de repente revienta en el puente de Kerch. Es que no puedo estar ni un domingo descansando. ¿Sabes? Si me lo dijiste esto en plan, pues también fue mi cumpleaños ayer. Qué casualidad, mancha. Pues sí. De estas cosas que pasan. Anécdotas. ¿Es la primera vez que están juntos los dos mayores fans y admiradores del Mariscal? ¿Me estoy dando cuenta? Sí. Correcto, es verdad. Es que me acabo de dar cuenta. Es que al ver a Martín y a Alex juntos, digo, coño, si son los dos. Yo le iba a preguntar a Alex que, quitando a Putin, ¿cuál es la persona que más te molesta en esta guerra y por qué el Mariscal Baños? Yo es que... Y a mí me pasa una cosa. Yo es que tengo alergia cuando toman a la gente por idiota. Y ese tipo de gente es que no lo soporto. O sea, y es constante. O sea, no puedo con ello. Y tengo que... Salto. O sea, siempre que me encuentro una parida de ese tipo, es que tengo que decir algo. Y es que es el problema también de todos los propagandistas rusos. Es que toman a la gente por idiota. Y mucha gente lo acepta gustosamente. Así que tener a ese hombre haciendo tanto daño como hace, pervertiendo ciertas disciplinas y todo el tema de defensa que a nosotros nos apasiona y que ha abarcado él casi monopolio durante años en todos los medios posibles, pues la verdad es que fastidia bastante que sea semejante. Pues eso, es perpento, ¿no? Y además, bueno, ahora ha entrado en la arena, ¿no? Con el TikTok. Pero bueno, yo la verdad que el otro día con Martín en el hilo que empezó a quitarnos todo el rato con el mismo TikTok. Sí, sí, es tremendo. Me estaba partiendo, me estaba partiendo. Y luego lo decía, es que hay gigantes por ahí. No, no son gigantes, son molinos, Pedro. Es que son, bueno. Yo tengo que decir en referencia a esto que, a ver, también hay que entender mi posición. Yo intento ser un poco neutral, más que nada, para que me dure un poco el canal. Simplemente por eso. No es que sea neutral, no soy neutral, evidentemente, pero intento guardar un poco las formas. Pero a veces el cuerpo me pide también ir al ataque. Ya lo sabe Alex y también lo sabe Andri, lo sabe Martín, lo sabéis todos, Gonzalo y Alfonso. Que el cuerpo me pide a veces guerra, pero bueno, tengo que morderme la lengua. Pero es que lo de estos últimos días ha sido brutal. Yo realmente no, os lo digo sinceramente. Creo que este hombre, ahora no lo digo en coña, que la gente no se lo tome en coña. Oh, ¿qué está diciendo este tal? Realmente creo que este hombre tiene problemas, pero psicológicos, a causa de todo lo que está pasando. Porque lo que estuvo haciendo, o sea, no fue normal. Sinceramente. Yo tengo la teoría, y estoy contigo, eh. Lo que pasó el otro día, lo decía Alex, ahora cuando le hicimos el TikTok suyo con música. Y él se ha visto, se ha visto memizado, digamos, convertido en un meme. Pero es que el problema no es que le pongamos música de pachanga. Pagado 10.000 euros desde Finlandia, ¿no? Claro, claro. Bueno, no, buf, yo es que vamos, le estoy haciendo caja 10.000 al día desde Finlandia. Bueno, el problema es que él lleva haciéndose a sí mismo un meme. Y como bien decía Alex, llamándonos idiotas a todos los demás, años. Entonces, claro, todo, digamos, todo tiene un límite en la vida, ¿no? Y ya cuando insultas a demasiada gente, en temas demasiado sensibles, de manera sistemática, pues llega un momento en que ya la gente cansa. Y entonces te toma por lo que realmente eres. Y él se ha visto reflejado en ese espejo. En la imagen deformada de sí mismo, pero que la ha creado él. Entonces, bueno, es así. Que le da rabia y reacciona como un infantil, o como, no sé si es él o su community manager, me da igual, pegándonos por sistema un copy-paste de su propio TikTok. Yo creo que es él. Es él. No, no, es que yo, en este año, lo que yo he visto es que no había contestado a nadie. De repente se lanzó una tarde a pegar 40 veces la misma contestación. Yo creo que, vamos, es una confesión más de la pura desesperación en la que ha entrado. Pero que es que se la ha creado él solo. A base de raíces, primero de la gente, todo el mundo, en particular de la gente en Ucrania. En fin, bueno, yo creo que se lo merece. Es que literalmente creo que se lo merece. Y además creo que hay que seguir en esa línea de desenmascarar a esta gente que se monta en una montaña de cadáveres para hacer una montaña de dinero. Nada más, es que lo veas. Martín, yo tengo una cosa. El punto clave para mí fue, o sea, por lo menos yo me reí toda la tarde, que Gonzalo decía, oye, ¿por qué a mí no me contesta? ¿Por qué a mí no me contesta? Exacto. Y yo fui y yo le dije, Baños, manifiéstate y pongo un emoticono de un mago. Sí, y aparece. Y aparece. No me di cuenta de eso. Tengo la captura porque el cabrón lo borró después. Lo borró, lo borró. Pásame, por favor, la captura porque tengo que poner eso. Es que eso es buenísimo. Es que yo estuve, cuando me dijo Gonzalo, que al final sí que lo puso, dije, no puede ser. Es que se estaba volviendo, ese rato se volvía loco. Y además que luego llama bots a los demás cuando él estaba en plan spam total. O sea, es que tiene que ser una broma. Es que no puede ser. Yo creo que instaló una app sin saber lo que estaba instalando que le spameaba todo el rato TikTok. No, no, él lo hacía. Es copi-paste y luego abres y pegas. Solo tienes que copiarlo una vez. Hay gente que no le contestaba. Por ejemplo, David, a ti tampoco te contestó, ¿no? Cuando le hablaste. A mí me ignora, sí, sí, sí. Fue en el hilo de Andri que empezó a pegar a todos. Nos empezó a poner eso. No, pero yo le puse lo del Wakanda Forever para ver si picaba y tal y no contestó. Es que por lo visto la gente, porque yo no me enteré al principio, pero me dijo la gente que se picó cuando puse el extracto que dice nuestro amigo Alex de Bahmut, cuando dice, viva España y viva la libertad. Por lo visto eso le enfadó que empezó ahí a volverse loquísimo. A ver, a ver si me enseñan. ¿Me enviaste con eso para enseñarlo? Porque es que es de risa. En el fondo, quería decir respecto a Baños, no sé si vosotros lo pensáis también, pero quizá, ya antes de la guerra ya había demostrado un poco lo que era, ¿no? Pero le teníamos como un cierto respeto, ¿no? Por ser el militar así, divulgador, que habla muy bien en los medios de comunicación, un poco que se meten en ciertos temas un poco así políticamente incorrectos. Y bueno, no es que le tuviéramos un respeto, pero bueno, pensábamos que podía ser otro estilo, otro estilo, digamos, de militar, ¿no? De exmilitar, comparando con todo lo demás que se ha visto durante estos meses de la invasión con los militares que han ido plagando los diferentes programas de televisión y tal. Y en el fondo, pues es una especie como de decepción, aunque ya sabíamos cómo era, porque esto ya viene de lejos, pero una decepción muy grande y yo sinceramente siempre he pensado que se ha metido en una espiral de la que ya no puede salir, no puede tirar para atrás. Os lo he comentado algunas veces. El otro día le dije incluso a André, y no sé si a ti Alex también te lo escribí, digo, este hombre lo que quiere es que le cierren la cuenta y decir, mira, me han cerrado la cuenta, me quito de en medio y hasta luego, Lucas, no quiero saber nada. Pero que si os fijáis ha estado durante todos estos meses de plató en plató presentando su libro, él, que va diciendo que le tienen vetado de las cadenas de televisión estatales, etcétera, etcétera, por sus opiniones. Todo mentira, porque tengo las capturas de pantalla, creo que le mandé una a Alex en televisión española, se ha pasado por todas las cadenas nacionales, por todos los programas de YouTube que ha podido, podcast, etcétera, y presentando su libro apenas ha hablado de Ucrania. En muchos, en muchas entrevistas, él ha intentado tirar de la lengua y él ha parado. Y justo ahora, cuando pasa todo esto, no sé si es que se ha disquiciado por qué, explota con lo de no a la guerra, sí a la paz. No sé, es difícil de entenderlo, la verdad, no sé cómo ha llegado a convertirse en lo que decía Martín, en una especie de meme de una persona respetable, no sé, o sea, es ahora un meme andante. Lo más mosquedante es que la ofensiva está por la paz, es a la vez en muchos sitios con muchos personajes similares. Claro. Y eso es lo que hace mal pensar, ¿no? O sea, cada uno pues tendrá sus cosas, ¿no? Pero, joder, es que están en muchos países, este tipo de personajes que han apoyado más abiertamente o menos a Rusia, ahora pesadísimos con la paz y que todo ayuda a Ucrania, va a ser la tercera guerra mundial, todo este plan asusta viejas, pues no sé, da que pensar un poco a ver si es coordinado o no. O sea, está igual que Podemos, está también en ese plan. Pues uno que piense mal, pues pensará que no es casual. Yo no quiero que sea así, pero en el fondo todos lo pensamos. Ahí te lo ha pasado, Andri. Sí, sí, por el grupo de gozares. Es que los mismos que decían que no iba a pasar nada hace un año, son los que ahora hablan de la guerra nuclear, soldados españoles en Ucrania, nos manejan los anglos. Es que es palabra por palabra, argumento por argumento, se repite. Entonces, claro, yo como no me imagino a la ministra de Podemos, al conjuntito, en un WhatsApp, entiendo que no es coincidencia. Yone Belarra. Yone Belarra. Como no me imagino que Yone Belarra y Mariscal Baños y Lius Ibaiya y uno de México y uno de Italia y otro de Irlanda en el norte, está entonces en un WhatsApp porque sería mucho lío. Pero que vamos, que tienen relación, está claro, y que responden a una campaña evidente. Sí, sí, él está relacionado a nivel político con todas esas esferas. Eso es indudable. Ya hemos compartido algunos vídeos. Lo sabemos. Lo sabemos perfectamente. A mí lo que, una de las cosas que me hizo detonar con el tema Baños, no sé si lo recordaréis esto, en una de las entrevistas que le hizo Rubén Gisbert, directamente Rubén Gisbert le dijo, señor Baños, ¿los militares del primer contingente que han mandado a Zaragoza a entrenar son nazis? Y afirmó, sí, sí, y además... No, 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 no. Mira lo que, fíjate lo que dijo que ya pensé, dije, este tío, este tío es todo una mentira andante. Dijo, no puedo contestar a eso por mi condición de exmilitar. Digo, ¿perdona? O sea, ¿perdona por no decir sí o no? O sea, porque no se atrevió a decirlo abiertamente, porque sabe que no son nazis, pero no podía decir que ni que sí ni que no. Dijo, esta pregunta no puedo contestarla por mi condición de exmilitar y porque estoy en la reserva y me podría, podría tener problemas con el Ministerio del Interior. Perdona, llevas años diciendo barbaridades. Las localizaciones de los Biolabs que nos dijo en quinto milenio que tenía y que le iba a pasar a la dirección del programa allí en febrero del 2022. Eso no, no, es que ha dicho barbaridades una tras otra. Pero a ver, es que el Minion de él, que es Rubén Gisbert, fue, o sea, lo dice el Minion porque no se atreve a decir él y ya está. Si el otro dice, yo le defiendo porque Baños me dice muchas cosas y tal. Sí que es así. Porque Gisbert va más allá. Baños es listo y saben un poco los límites, ¿no? Pero Gisbert fue más allá y le dijo directamente, los militares que han ido a Zaragoza son todos unos nazis. ¿Es así el coronel Baños? Y el otro se quedó así, dijo, bueno, yo no puedo contestar esto porque mi condición de militar me lo impide. Llevas años diciendo de todo, llevas años hablando de política exterior, incluso de las Fuerzas Armadas. También decir que si os fijáis, él nunca habla tampoco de las Fuerzas Armadas ni de la situación. Yo creo que este hombre ha vivido, habla de, no, es que le hablan como los demás, como si hubiesen estado en una guerra. ¿En qué guerra ha estado usted, señor? Si ha en una guerra, ha entrado en un despacho. Porque yo conozco muchas personas de altos cargos. No, eso iba a decir yo. Hay mucha gente en Twitter que nos sigue, que es gente muy importante. Hablamos de generales de brigada, gente muy especial también y gente que maneja el cotarro dentro de las Fases Españolas. ¿Qué pasa? Que este señor ha cansado a mucha gente y hay mucha gente de esa gente que tiene puestos altos, de que maneja un poco el cotarro y a mí y a más gente nos han llegado a decir que ese hombre no ha pisado un campo de maniobras en mucho tiempo. Y va él soltando por las entrevistas con Jordi Wilde. Hay una entrevista con Jordi Wilde que él dice, que él se atreve a decir, que él ha pisado mucha más tierra. Es el pequeño Nicolás de las Fuerzas Armadas. Hay otro vídeo con el embajador Zorrilla en el que estaba diciendo que las nuques serían una opción válida porque una nuque táctica solo tiene 0,2 kilotones. Y saltó David Reiter a tener que corregirle, a decirle que no había ninguna especie de nuque que pudiese hacer eso quitando las de tiradas de mortero y de lanzacohetes que eran muy ocasionales de la Guerra Fría y demás. Pero que no hay ninguna cosa que tenga 0,1 kilotones. Es un vendehumo y ya está. Que es el pequeño Nicolás, en serio, hacedme caso. El pequeño Nicolás de las Fuerzas Armadas. Alex, ¿qué ibas a decir? Que te hemos interrumpido y para una vez que te tenemos aquí hay que aprovechar, hay que experimentar como si fueras una naranja. Sí, sí, ahora nos tiene que hablar de la GDLS y demás. Sí, de las cosas que hacen pum. No, que me estaba acordando que ha comentado antes un vídeo Jordi Wilde con el coronel que es muy bueno el vídeo, que relata cómo no iba a ser la invasión de Ucrania y lo ves que son 10 minutos de error, todo ese error y cosa que no se ha cumplido. Es tremendo. Pero bueno. Eso fue brutal. Sí, fue tres días, tres o cuatro días antes de la invasión. El 22, el 22 de febrero, que decía, ¿dónde está la invasión? Que toca muchos temas de cómo puede desarrollarse una hipotética invasión o no desarrollarse y es que todo lo que cuenta es que son 10 minutos de fallos. Sí, sí, y me acuerdo que Jordi Wilde en el siguiente programa lo excusó, en plan... No recuerdo ahora las palabras exactas, pero lo excusó porque no había dado una. Bueno, sí, sí, pero bueno... Yo digo una cosa, a mí la Santa Trinidad de esta, Baños, Luis Ibaya, Rubén Gisbert, me parecen todos unos miserables, pero incluso Luis Ibaya hace poco dijo que se había equivocado en lo de la invasión. O sea, la miserable de Luis Ibaya dice que se ha equivocado, pero es que los otros dos siguen diciendo, no, la culpa de la NAFO es que los perretes me hacen bullying. Vete, vete por ahí. Y te digo más, el otro día, un día antes de... Bueno, cuando salió el famoso tuit de Rubén Gisbert de la posibilidad de las fuentes internacionales, Luis Ibaya tiene un short, creo que es un vídeo, diciendo que, bueno, que no sé de dónde sale esa información, pero que ella conoce la estructura de cómo funciona, digamos, administrativamente Moscú y que va a ser un discurso totalmente formal y que no va a haber nada improvisado y que descartaba completamente hasta la propia Luis Ibaya, ya no lo sé ni pronunciar. O sea, que ella misma incluso se desmarcó de todo eso. Pero bueno, volvamos a lo mismo. Rubén Gisbert, esto es otra, hizo también un directo flipante, que no sé si lo visteis, sobre la famosa bomba nuclear. Es que no recuerdo, creo que fue después del ataque al puente de Kerch. Bueno. Sí, después de cada éxito ucraniano, cada ataque ucraniano, ha habido una respuesta histriquita. Y tenía fuentes internacionales que le habían informado que se iba a producir un ataque nuclear, pero pasado mañana. O sea, pero ya. Y bueno, las fuentes internacionales ya sabemos de dónde le vienen a Rubén Gisbert. Que ninguno se ha cumplido, ojo, ¿eh? Y cuando... Ojo, ya suelta aquí un poco de propaganda. Es que supuestamente en su canal de Twitch se dice Slavokreini es delito de odio, que me iba a denunciar porque la gente le iba a decir Slavokreini. Es que, no sé, a lo mejor sí que eres de un bando, chavalito. Pero bueno, ya... Bueno, hablemos de cosas que hacen pun. Alex, plantea tu estrategia para el Mieper y Kersson, por favor. De eso tienes que compartirlo con el mundo y tiene que quedar testimonio. Nada, a ver, que comparto bastantes paranoias que se me ocurren sobre... Soy muy curioso y cuando ocurre algo me pongo a investigar, a ver qué está siempre desarrollando Estados Unidos, que suelen ser los que van en vanguardia y a la vez los que más información sueltan. Y os habréis dado cuenta, no sé si me habéis seguido un poquito últimamente algunas cosas que he puesto. Está muy obsesionado con unas divisiones de penetración del Luz Army, que son precisamente para cruzar ríos. Y de ahí más empecé a sacar unas teorías de cómo se podría sorprender al ejército ruso en el sur de Kersson cruzando el río de una forma sorpresiva. Pero vamos, en realidad simplemente es como algo como una especie de ejercicio de qué pasaría si o cómo sería una división OTAN si estuviera en Ucrania enfrentándose a los problemas que tienen los ucranianos. Hoy también he hecho una especie de mini hilo sobre una reflexión sobre el asalto a Agostomel del año pasado. Bueno, que creo que no se ha entendido muy bien, pero vamos, yo lo que planteaba era si el asalto aéreo, o sea, el asalto con la maniobra con helicópteros, si era viable en un campo de batalla moderno o no. Y mi reflexión era que a los rusos, pese a que todo el plan estaba basado en unas premisas erróneas y no iba a salir bien por muchas causas, pero el asalto aéreo en sí, en Agostomel, no le salió tan mal para lo que se podía esperar. Incluso siendo de día, incluso con las capacidades que tiene Rusia, que en ese aspecto tampoco son excelentes. Pero bueno, si lo comparamos con cómo se les ha dado cruzar un río, por ejemplo, otro tipo de maniobras que han ejercido los rusos en 18 meses, pues ese asalto aéreo la verdad es que no le salió nada mal. Creo que perdieron en el asalto, el día, el día del asalto. Creo que perdieron un Mi-8 y dos o tres K-52, creo, en Agostomel. Que dentro de lo que cabe, si lo piensas, pues... Bueno, y el otro Mi-8 que se asumió en el pantano. Claro, uno... Son dos Mi-8 y dos K-52. Pero no perdieron demasiado el truco, la verdad. O sea, al final, no sé si será... Bueno, miré a Oryx. Bueno, puede ser que es verdad que uno cayó en el propio aeropuerto o estaba dañado en el propio aeropuerto y otro cayó en el pantano. Es que hay varios vídeos, uno que es de una vivienda alta, enganchan a dos helicópteros, uno que es el que vemos que cae en el pantano, otro que, del otro punto de vista, que hay como una... Sí, que... En cuenta, que también, no sé si es el mismo u otro, también que cae, y luego dentro de la... Y el del aeropuerto. No sé, claro, es que... Luego, de todos modos, tenía Oryx un artículo bastante majo sobre todo lo que había destruido en Gostomel, y lo que pasa es que es verdad que había bastantes más helicópteros destruidos, pero algunos creo que cayeron en los días siguientes o tal. A lo que voy es, sí es verdad que perdieron unos cuantos helicópteros ese día, pero dentro de lo arriesgada que era la maniobra, era súper osada, o sea, a plenados del día que Ucrania tiene defensas antiaéreas, que para hacer están seleccionados en ese momento, un asalto diurno a un aeropuerto en la capital del enemigo es muy arriesgado. Y bueno, dentro de lo que cabe, pues llegaron, ¿no? A lo que voy es, si un país, OTAN, Estados Unidos y tal, si hay que seguir invirtiendo en helicópteros, en ese tipo de maniobra, etcétera, o cómo se puede desarrollar en el futuro. Yo siempre intento pensar como en ese paso siguiente, ¿no? Siempre me gusta mucho ver los problemas actuales y cómo solucionarlos. Antes hablamos como... Pues nosotros como lo veis, ya que lo has planteado, yo quiero saber la opinión de Martín y de David y de Alfonso. Yo creo que el helicóptero de ataque no tiene futuro, no tiene futuro. Creo que vamos hacia una plataforma polivalente. Lo he hablado alguna vez con Álex, lo he comentado así por encima. Sinceramente, por todo, por el coste, no tiene sentido. Incluso te diría más que las plataformas tipo... Ahora se me ha ido el... ¿Los Vettel? Sí, los Vettel. Ahora lo vemos muy bonito y tal, pero en el momento en que veamos... Álex no estará de acuerdo. A mí que se me convence. A más de uno se le van a caer... Yo pienso una cosa y es que mientras sea necesario el infante, necesitas un helicóptero de transporte, sea el tipo que sea, etc. Luego, lo que sí que es verdad que dice David, el helicóptero de ataque probablemente pueda mutar hacia algún tipo de dron acompañante, armado, que sea coordinado de otra forma o por propios cazas o lo que sea. Ese sí que está a punto de cambiar bastante. Pero lo que es verdad es que la maniobra del asalto aéreo, que al final le requiere poner botas sobre el terreno mediante helicópteros, va a requerir un medio tripulado u opcionalmente tripulado. Ahora Estados Unidos tiene idea de reemplazar los famosos Black Hawk por el V280 Valor, que es un T-Rotor tipo V22, que es que las capacidades que da respecto a los helicópteros clásicos son tremendas. O sea, tiene el doble de velocidad de crucero, el triple de alcance. Y bueno, es un tipo de maniobra que creo que en grandes espacios, en el Pacífico piensan, para ocupar espacios vacíos, más que asaltar posiciones muy defendidas, pues es una maniobra que va a ser bastante necesaria. O en la misma guerra de Ucrania, para crucijadas de carreteras, cuando hizo Rusia el avance suicida hacia el oeste, dejando los flancos, haber pillado los cruces de carreteras que después no pudieron pillar. Dejabas ahí tu pelotón o tu compañía y listo. Sí, o sea, yo, por ejemplo, lo veo como vosotros. Hay una serie de, digamos, de opciones que te dan ese tipo de plataformas que no puedes renunciar a ellas. Lo que pasa es que hay que pensar en ellas dentro de un conjunto de armas. Hablamos muchas veces del tanque en un conjunto de armas combinadas. Cuando hemos visto volar muchos tanques, la gente, o hubo gente que se puso ya en duda la capacidad del blindado. Pero al final, en el caso del helicóptero, en sus distintas modalidades, bueno, unas tendrán una vida más larga, decía muy bien, yo lo veo así como Alex, tal cual, siempre que tengas que transportar infantería, la puedes hacer a 70 kilómetros por hora en ruedas, a 50 en oruga o a 350 con rotores. Pero hay que verlo dentro de un conjunto, digamos. El problema no es tanto que utilices helicópteros. O sea, a los americanos les han tirado chinocs en Afganistán. Y por eso nadie se ha planteado la pérdida de 20 tíos de los Rangers porque les tiraron un chinoc y en Irak también han chocado. En fin, la cuestión es... Es abrirles un pasillo, es crearles un contexto donde puedan... Claro, es que yo creo que ahí el problema no es llegar. Quiero decir que en este caso llegaron, bueno, compensaron un poco sus incapacidades técnicas con la sorpresa. Bueno, hasta ahí todos, ¿no? Los alemanes en Holanda tuvieron sorpresa, en Creta no. Entonces, los paracaidistas alemanes triunfaron en Holanda y se enterraron en Creta. Al final depende del contexto y de lo que tú pongas alrededor de ese vehículo, digamos. Vamos a ver, el helicóptero de transporte, como comentáis, es insustituible. Yo me refería más en el sentido del helicóptero de ataque como plataforma de... Sí, como tanque volador o llamarlo a... O yankee. Plataforma KAS. Ya sé que Walfonso no está de acuerdo, por eso creo que... No, no, es que estáis hablando de una cosa de que estoy escribiendo un artículo para la revista Ejército, es justo. Estamos todos escribiendo. Spoiler, spoiler. Todos no, Andri y yo no. A mí por lo menos no me da tiempo. Los helicópteros de ataque, yo creo que aquí se han empleado, porque también se tenían que emplear de esa manera y es una manera que quieras o no tiene sus riesgos porque el terreno no es el mismo que en el desierto o que en la zona árida. Aquí se han empleado, ha habido errores tácticos y también ha sido también buena parte incapacidad o falta de modernización. Y sobre todo recordar que los primeros helicópteros que cayeron en Gostomel no eran los helicópteros más básicos que tenía Rusia. Eran los Mi-8 ASHT, que eran la última modernización de los Mi-8, que eran las contramedidas y una especie de alertador láser que supuestamente debía funcionar contra Manpads y los vimos caer. Los K-52M y los Mi-28 HU o HB, que también se cayó uno al río, o al río, a la reserva de agua. Y vimos cómo las mejores unidades cayeron y cayeron contra Manpads, que supuestamente estaban bien dotadas contra ellos. Entonces, luego, a partir de la guerra, ha habido falta de armamento guiado y falta de visibilidad. Porque Ucrania, al final y al cabo, no tiene una masa como tenía Rusia al principio de la guerra. O sea, por ejemplo, un helicóptero de ataque al principio de la guerra, cuando Rusia tenía esas columnas, hubiese venido espectacular. Pero ni Ucrania no tenía, ni Ucrania no tenía componentes guiados, ni sistemas guiados, ni tenían helicópteros capaces de efectuar unas contramedidas contra lo que podían acompañar los rusos, que eran los Thor o los M-2, vamos, los Buk. Pero, Hugo, el helicóptero de ataque, el Apache, básicamente, ahora me estoy refiriendo a la Apache, Alex lo podrá corroborar, pero se diseñó también para ocultarse utilizando los accidentes del terreno, etcétera. No es el caso en Ucrania, porque sabemos en qué tipo de terreno se está combatiendo. A todo esto, súmale que está plagado de manpads y de sistemas antiaéreos. Perdona. Un punto a destacar que yo creo que hay que tener en cuenta es que yo creo que el helicóptero de ataque aún le queda vida, pero sí que es verdad que se está convirtiendo en una herramienta de nicho que no se puede permitir cualquiera. O sea, estoy viendo, pensando en el caso de España, dejarse un pastizal en los Tigre, modernizarlos o recibirlos, es que es una plataforma que no es muy relevante desde el punto de vista de la disuasión. Hay cosas más importantes. Sin embargo, si eres el USARMY, tienes unas divisiones exclusivas para salto aéreo, como es la 101, pues ahí tener apaches y tener esa capacidad sí te va a venir bien. Pero es que eso, por lo mismo que tienen ABIOS para exclusivamente apoyo aéreo cercano, son herramientas de nicho y el resto de países, pues, con un multitarea, un caza multirol, las cachutas y tener suficientes, ¿no? Con esto creo que pasa un poco lo mismo. Un helicóptero de ataque como el Apache es muy caro, es carísimo. Y ese dinero, pues, viene bien. Yo creo que con drones, por ejemplo, se puede hacer el apaño. Pero, bueno, cada país tiene sus necesidades y, bueno, de todos modos, cada sistema de armas se le puede sacar partidos si se usa bien y si se sabe. Incluso, Alex, con las propias plataformas polivalentes, como puede ser el valor, tú lo puedes adaptar. Ahora me viene a la cabeza, no sé, como los Black Hawk colombianos, los... Le puedes adaptar a misiles Hellfire, los Arpia, exacto. Creo que vamos más hacia eso, ¿no? Que a la especialización, por lo que dices tú, por lo que comentas, porque ningún país se lo puede permitir a parte de Estados Unidos. Que tengamos multicapacidad, que sea algo multicapazo. Porque al final es que España no nos convendría tener algo de ese tipo, por ejemplo, una cosa multirol que nos sirviera para transportar tropas igual que para ataque. Porque yo creo que a España eso le haría muy buen resultado. No existía, eso no existía. Se llama Mi-24. Ahí. Volvemos al origen siempre. No, quiero decir, al final el helicóptero de ataque a ataque surgió en el seno de una concepción de la guerra masiva en Europa entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. Sí, al final eran lanzadores de misiles anticarro, plataformas aéreas, porque los cazas a lo mejor eran de una concepción, lo habláis, demasiado rápidos y en el suelo no daba para detener a los rusos, por decirlo así, al bloque soviético. Y la versión soviética era exactamente eso, seis tíos, pero que llevaban alas y llevaban misiles y llevaban un cañón de 23 milímetros, creo, no me hablo de memoria, y era el Mi-24. Sí, digamos que la versión occidental del helicóptero estaba más especializada para la destrucción de carros de combate y quizá la versión, digamos, el planteamiento soviético estaba más orientado hacia el apoyo aéreo cercano y lo que hablabas tú, Martín. Los primeros no tanto, los primeros no tanto, porque yo me acuerdo, he estado mirando un poco, haciendo un poco de memoria y he estado mirando un informe también del US Army después de Vietnam y había una lección que ponía, no sé, no me acuerdo ahora, no sé por qué año, 1960 por ahí, en la que el propio jefe de la unidad de helicópteros decía que ellos habían empleado los helicópteros de los primeros, que eran los H1, los primeros, los básicos, que solo tenían dos pods a dos lados, si no me equivoco, y llevaban y llevaban, eso es, los cobra, los cobra, perdón, y él lo empleaba y decía que era una herramienta en la que tú podías acercarte al enemigo y soltar el máximo fuego posible para poder hacer una especie de o apoyo aéreo en combate corto o una especie de protección contra algún avance. Y yo creo que los rusos lo emplearon más, los rusos cogieron una idea más emplear una especie de medio para protegerte de un avance enemigo y el occidental lo cogió al revés, el occidental fue más hacer daño al enemigo y el ruso fue más defensivo. Y por eso yo creo que el Mi-24 salió con el, ahora no me acuerdo, el Sturm no es, ¿no? El cazacarros, el misil cazacarros el básico, el que era guiado por, no sé si era por láser o por cable, no me acuerdo ahora. No sé qué, Sturm P o algo así era, era el básico, iban siempre cargados, me acuerdo de ver... ¿El Sturna? No, el Sturna no. No, no. Es el... Son los cazacarros que van en el propio helicóptero. Pues yo me acuerdo de configuraciones de fotos de la Guerra Fría y la mayoría iban siempre cargados hasta arriba de cazacarros. No llevaban casi nada de cohetes ni nada. Luego las guerras se lo empleaban, claro, porque no había tanto carro. Sí, es que quizá en Vietnam el Cobra sí que se concebió como un helicóptero de apoyo aéreo cercano. Me refiero que posteriormente... Porque tuvieron que modificar hasta los Hiwi. Es que era el Hiwi. Era un rediseño del Hiwi. Hasta los chinos los llenaron de cohetes algunos chinos. Sí, sí, sí. O sea, el Cobra es una reedición del Hiwi con el mismo... En aquel momento el mismo motor y todo. Es que yo creo que es un problema del planteamiento de los helicópteros que se tiene que al final donde realmente surgen y donde se usan es en Vietnam y quedan muchas de las enseñanzas de Vietnam para otros teatros y se pretende aplicar a otros teatros. Y yo pienso que el helicóptero pues tendría que ser eso, multi-roll. Una cosa es que para la operación que Alex dice del Nieper, por ejemplo, tú coges y tú tienes tu batalloncito que te lo envías en tus helicópteros multi-roll a 5 kilómetros en la ribera oriental del Nieper mientras haces un desembarco con lanchitas. Aunque sea que metas media brigada, no te digo más. Pero ya le creas una duda estratégica y cognitiva a Rusia. Para mover en helicóptero un batallón necesitas 40... Bueno, de un solo rotor, digamos, el helicóptero... 10 tíos por helicóptero, por decirlo así. Necesitas 40. Mínimo. Un batallón. Si metes una brigada, a ver cuántos... En la primera oleada, hombre, si haces dos, pero ya estás hablando del número de aparatos. Solo lo puede hacer Estados Unidos y ya está. Claro. Es un poco también lo que iba con la reflexión inicial, que en ese cruce de Nieper yo me he imaginado un poco cómo podría actuar una de esas nuevas divisiones de Estados Unidos y, bueno, luego también qué se puede hacer realmente Ucrania y crear eso que comentaba ahora Aragón, crear algunos dilemas al otro lado del río con esos asaltos con lanchas, alguno pequeño asalto aéreo que, como detalle, no sé si os acordáis que salieron unas imágenes de paracaidistas ucranianos transportados entrenando en Reino Unido con paracaidistas ingleses con Chinooks que tenían alguna imagen. Sí, sí, sí. Con Challenger también. Algo traman, algo traman para tener alguna capacidad, pero quiero decir lo que dice Martín que un gran movimiento de ese tipo es que la verdad que es muy masivo y es que requiere unos medios que por eso digo que esa maniobrada de salto aéreo casi solo está a nivel de Estados Unidos que la puede hacer Estados Unidos y para contar porque poder tener 40 helicópteros para lanzar a la vez en un sector pues es una cosa que no tiene cualquiera. En Ucrania los Mi-17 que iban para Afganistán creo que son no sé si son 14 creo que alguno había mandado Croacia también vamos a poner 20 al margen ya de los que tuvieran ellos el Mi-17 yo creo que por lo menos 15 tíos sí puede llevarte claro es que estás hablando de meter prácticamente toda la flota de helicópteros digamos más presentable en una operación para mover dos compañías sí, puedes no a Cajovka puedes meterte en un sitio bloquear determinado sitio ahí es donde yo digo metértelos ahí hacer tu puentecito sobre la mesa de tamaño compañía reforzada o de una compañía grande bueno eso tiene la limitación es un poco hostomela a la contra tiene el riesgo de que te copen es que al final no sé es un poco yo siempre lo pienso en otros términos es un poco el puente demasiado lejano si tú metes a 200 tíos en un sitio estratégico pero al final no hay una columna que llegue a los tres días te puedes encontrar como Sharon en Sinaí o como los ingleses en Holanda que al final pues te quedas colgado ahí también has puesto otro buen ejemplo de Gerson el puente construido por los israelíes ¿no se podría hacer algo tipo eso? como el puente construido por los israelíes esa idea me la metió Alex no, a ver si es que esa es a ver la granja china es eso los israelíes se encontraron en el 73 con la fuerza aérea anulada en el Golán no les quedó más remedio que perder phantoms y A4 porque no tenían otra pero en el Sinaí tenían la posibilidad de meterse entre los dos ejércitos y a partir no era por invadir Egipto era para anular las bases de los israelíes ir a la retaguardia de los dos ejércitos ir a la retaguardia y abrir un hueco a las fuerzas aéreas que utilizaron las fuerzas terrestres para abrir un hueco a la fuerza aérea bueno parece un poco extraño pero al final fue una solución brillante claro es que aquí estamos hablando de un digamos unas fuerzas aéreas bloqueadas por el poder de los antiaéreos a todos los niveles digamos de Manpats hasta lo más lo más gordo pero es que claro tienen que romper esa igualdad de alguna manera o con tecnología o con fuerza y astucia no sé cómo explicarlo claro esa es una operación brillante lo que pasa que el canal de Suez no es el Nieper recordad también yo no le quito valor al helicóptero recordad Mariupol los vuelos a Mariupol es verdad vale o sea no le estoy quitando valor yo el helicóptero lo amo pero en un contexto como de guerra como el que estamos viendo pues el helicóptero como otros sistemas de armas se va a adaptar se va a adaptar y bueno aquí no se puede dar por muertas porque al final hay que pensar no tanto en la plataforma que nos gusta pensar en el cacharro hay que pensar en la capacidad y queda esa capacidad y eso pues ya daban por muertos los carros de combate y bueno por el carro de combate se adapta y si se usa bien es perfectamente útil lo mismo que todo lo demás y es lo que tienen las guerras ¿no? Sí, sí Yo estoy oye Alex yo estoy con Alex un suendito Hugo ahora te doy la palabra porque el el ejército digamos como Estados Unidos obviamente se puede adaptar modificar y tener helicópteros pero también vamos a ser sinceros si Ucrania hubiera peleado contra Estados Unidos sabemos que esos helicópteros no hubieran llegado a Mayúpol o sea habrían sido derribados pero bastante bastante antes de llegar entonces todo se tiene que ir adaptando pero habrá países que no se podrán permitirlos y tendrán que haber X que igual que con los portaaviones no todos los países tienen portaaviones pues habrá países que tengan helicópteros porque podrán permitirse el dinero para poder operarlos y otros no lo tendrán igual que Afganistán actual por mucho que tengan los Black House por ahí pero poco a poco van a convertirse en nido de cabras ahí donde Alex una pregunta ¿tú crees que si Rusia hubiese conseguido tener la supervivencia aérea total hablamos de supervivencia aérea contra la fuerza aérea ucraniana y la eliminación a la supresión de las defensas de alta cota y media cota ucranianas ¿crees que un impacto o sea pudiesen haber hecho el daño suficiente para haber cambiado las tornas en el campo terrestre? o sea ¿tenían suficiente armamento guiado y suficiente reconocimiento? o sea teniendo claro que no hay un enemigo delante o sea ya creo que te entiendo ¿qué crees que hubiese pasado? ¿los ves capaces de haber cambiado las tornas en el campo de batalla? a ver los estos futuros alternativos la verdad que son son difíciles pero es que las capacidades rusas como si fuera a Estados Unidos por ahora es como si pasáramos de Estados Unidos y lo cambiamos por Rusia en Irán por ejemplo imagínate que sería como Rusia en Siria o sea estarían tirando bombas como descosidos y con la precisión que tienen una capacidad de inteligencia bastante pobre para buscar objetivos que se mueven y bueno pues dominarían en el cielo estarían los Tupolev 22 nivelando ciudades y vamos el ejemplo es Siria creo que se ha visto en Siria estarían tirando desde el aire muchísimo más que con artillería porque al final aquí requieren tirar de artillería porque la aviación es muy limitada porque le imponen esos costes de su cráneo pero vamos es que las capacidades rusas son en general bastante pobres sí que es verdad que a nivel de superioridad aérea pues tener los U-35 y los U-31 con palos tan largos es una amenaza siempre y eso ya es casi lo más fácil pero luego poder interceptar objetivos que se mueven que parece una tontería pero es que tener capacidad de ver cosas que se mueven en el suelo es jodido y no todos tienen tan avanzada como es que pensamos que todo el mundo es Estados Unidos y bueno Estados Unidos con la tremenda capacidad de desplego en el 91 de la guerra del Golfo buscar los malditos misiles Scuds era un problema y es algo que se han dado cuenta que han tenido que mejorar mucho porque si quieren enfrentarse a China al final todo gira en torno a esto es desarrollar capacidades contra China porque China es la que le da miedo no Rusia si ya era un problema buscar un Scuds en Irak imaginaos buscar todos esos regimientos de transportes balísticos misiles de antibuque de crucero y todo eso que puede desplegar China y que son un peligro para los portaaviones y etcétera etcétera pues casi todos los desarrollos de los últimos veintipico años de Estados Unidos en materia de inteligencia y aviación van en ese sentido o sea todo este trabajo en red el famoso F-35 toda la filosofía que hay detrás es de estas lecciones ¿no? y bueno esperemos no verlas en función nunca a todo su potencial porque eso querrá decir que estamos muy jodidos ya no hay que descartar nada tal y como en los acontecimientos no y a mí la noticia esta de la munición china me preocupa no me preocupa porque es que plantea una rotura del balance por así decirlo bueno pero al final pero hay que verlo como que Ircux pasará a llamarse Wang Feng o algo así siempre hay que cobrar el proyecto 230 guión 3 ¿no? algo así claro al express puede ser barato pero te cobran quería haceros una pregunta así en general ¿creéis que el tiempo beneficia más a Rusia o a Ucrania? porque yo cada vez estoy más convencido que el paso del tiempo o sea que este conflicto se alargue beneficia y mucho se va multiplicando exponencialmente a Rusia ¿por qué? por la posible entrada futura de de Movix incluso la ayuda a la construcción de fábricas de drones y de misiles iraníes ¿cómo lo veis? tú en eso sabes mi opinión David yo pienso que a largo largo plazo Rusia sería ganadora pero al medio plazo Ucrania sería la ganadora ¿qué es el medio plazo? yo diría hasta 2024 yo pienso que la mano la tendría Ucrania si Occidente sigue dispuesto y mostrando el apoyo que cada vez parece más incondicional lo que pasa que al igual que es eso se acaba de filtrar que Macron cuando estuvo con Zelensky ahora en enero le dijo que tenía le tenía que empezar ya a pensar en negociaciones y en abrir la mano eso Rusia nunca lo va a tener se ha estado perdiendo unos meses desde la finalización entre comillas de la ofensiva de Gerson hasta ahora el invierno que podía haber sido muy muy interesante a la hora de acabar ya con esta situación digamos de pegarle una patada pero ahí te falta una pausa logística y una pausa operacional y además el lodo tío es que el problema es que no tenemos en cuenta que es que sobre todo en el norte de Ucrania y en el sur más que en el este porque al final en el este medio que no pero en el norte y en el sur se forman unos lodazales tío que eso es son dos metros de agua lo que hay debajo de la tierra entonces podríamos decir que este 2023 es la oportunidad de Ucrania sí yo creo yo creo que es el momento crítico esta primavera verano que es con todo esto que está entrando que se va a utilizar de un modo que sea clave esperar que Rusia agote sus fuerzas y en ese momento darles con todo pero con todo sin miedo y sin cagarse sin nada lo que sea será pero darles con todo lo que tengas en un punto estratégico porque como empieza a entrar el material sino en Buledar Volnovaja en el puente de tierra darles pero con todo lo que tengas Rurina hay 5 brigadas y tirarlas para el sur y listo déjate de 5 brigadas es que fíjate que voy a ser más optimista que Martín y que todo el resto del plantel junto yo creo que ahora mismo hay más de 11 brigadas y estamos hablando que hay más de 44.000 tíos que están formando te pareces Ancelotti Andri vale vale deja un sonido termino y ahora me critica lo que quieras no nos critica me refiero 44.000 tíos que se están formando a un gran nivel tienen un equipamiento la 47 no sé si la habrás visto está o sea parecen Rambo todos o sea tienen o sea yo que sé guantes que llevan C4 yo que sé que es una cosa exagerada y yo creo que están esperando cogiendo fuerza para obviamente hacer un ataque que destroce la moral rusa porque los rusos es verdad avanzan 10, 20, 30, 100 metros al día y eso es una putada obviamente para Ucrania pero es que cuando Ucrania ataca es que vemos que ellos retroceden muchos kilómetros y no metros entonces ahí sí que podemos ver yo creo que esta primavera un ataque ucraniano que va a devolver la confianza del socio europeo el socio europeo pide cuando ve que Ucrania no es capaz de recuperar pero el momento que recupera ya dice sí, sí yo estoy con Ucrania porque voy con el ganador y es eso y fijaros fijaros si no el tema del mapa a mí me encanta ver el mapa cuando estoy un poco de bajón y veo como Ucrania estaba que parecía lo de no sé quién decía antes lo del pulpo Jesús lo del pulpo este que sobre Ucrania pero en vez del mundo por lo mismo Ucrania estaba medio rodeada por Rusia y como de repente fue clán, 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 clán quitándose trozos gordos de ocupación rusa y yo creo que vamos a ver en primavera como quitan un buen trozo Macron va a decir yo soy el mejor amigo de Zelensky chavales venga otros AMX estos tanques yo creo que se están sumando muchas capacidades clave de estas que han anunciado últimamente ya vamos a las cosas que hacen Pum pero eso las GLS CDB las J-DAM de alcance extendido es que son cosas muy interesantes son cositas que parecen lo Bradley M7 que me dijiste son pensando en esa gran ofensiva o sea pensando en tenerlas en los meses unas capacidades que antes no tenía y tiene que ser tiene que ser una gran ofensiva que se da no sé tanto como un todo o nada pero un hordago muy grande que para intentar conseguir por lo menos recuperar gran parte del sur y amenazar gravemente a Rusia Crimea bueno lo que haga falta pero buscar una victoria decisiva mira solo un pequeño apunte y ya dejo hablar el resto porque si no no quiero parar demasiado tiempo hasta ahora han muerto soldados profesionales voluntarios y algún que otro buriato el momento que mueran decenas de miles tanto de Moscú de San Petersburgo o incluso sin ir más lejos de Belgorod ya no les va a hacer tanta gracia a la sociedad rusa cuando Ucrania recupere 40 kilómetros y ahí haya muchos capturados y muertos de esas de esas de esas regiones bueno simplemente lo que decía Alex Ucrania tiene que buscar la victoria decisiva y Rusia puede estar a la defensiva aguantando y desfondando al rival es un poco lo que se plantea futuro ojalá todo lo que todo el material que se está entregando por lo menos a mí me alegró muchísimo ver que los Bradleys es una realidad y es una realidad ya para mañana o sea que prácticamente y mogollón de enraps había 200 lo que ha comentado Díaz Cabo que se lo comenté a Alex los Avengers de los marines los sistemas antiaéreos sobre los Hanvis que por lo menos se ve que hay una intención por lo menos por parte norteamericana no tanto no la veo tanto en el resto de países pero por parte americana sí que se ve pues bueno que ya están allí y vamos a ver en qué se desencadena todo esto porque creo que realmente los Bradley pueden ser una gran ayuda ahora mismo a de cara a una posible ofensiva ucraniana nocturna porque yo doy por hecho que sería nocturna los Bradley tienen capacidad diurna nocturna o sea que entiendo que en principio irían las cosas por ahí no sé qué opináis yo yo sé que respondiendo a tu pregunta porque se me ha ido por las ramas yo sé que creo que todo todo el tiempo le beneficia a Ucrania porque Ucrania con poco que hace consigue recubrir territorio consigue ganar confianza porque hace un año estaban estaban enviando javelins en el O y cascos ahora estamos hablando de Bradley tanques contra tanques pero ya cosas diferentes no es que estamos viendo que esto que es que hace tres semanas estábamos debatiendo en Twitter en medio de grandes peleas si había que mandar o no Leo y hoy nuestro Pedro sube la apuesta de 6 a 10 pero el Pedro de Canadá ya habla de 18 otros 10 de Suecia es que ya vamos para los 100 quiero decir es que estamos los 60 polacos claro pero es que vamos sumando y todo eso y en las distintas modalidades no es solamente el Leopard o los Antimina Leopard que vienen del otro lado es que al final vas sumando y dices esto no es para tomar esbatoe para tomar esbatoe y lo de los Antiminas es muy muy llamativo igual que el material de pontonería y de ingenieros va con mucha intención lo que se está entregando y con la intención de una maniobra importante yo creo que el modelo que hemos visto hasta ahora Ucrania con los medios que tenían en la primavera y el verano que al final es un poco la referencia que tenemos es siempre una doble ofensiva norte-sur porque al final Rusia tiene un problema con el movimiento de sus reservas si lo pone en el sur lo saca del norte y si lo lleva al norte es la manta corta que hemos hablado tantas veces mientras que Ucrania no tiene ese problema siempre van a jugar con el norte y con el sur y luego en el sur que digamos el corredor el puente del mar negro al final es que tampoco hace falta llegar a Berdiansk es que con que tú te plantes en Melitopol o te plantes en Volnovaja tienes a rango de artillería de tú la costa es que ya estás planteando problemas muy serios a lo que quede es que hablábamos siempre de defender Gerson con el río a espaldas ya bueno pues defender Berdiansk con el mar a la espalda no me parece que sea una posición envidiable para ningún ejército que viva en una carretera de la costa no lo sé si tienes enfrente ya no a 80 o 90 kilómetros sino que los tienes a 50 hablo del sur el norte es que no sé yo el norte lo veo claro que va a empezar por ahí porque lo vemos todos porque al final es el proceso natural de Ucrania limpiar el norte amenazar Lugansk desde el norte y ahí luego ya desarrollar una ofensiva en el sur hay medios para dos grandes ataques lo que yo no veo y lo digo porque no lo he visto nunca es la gran operación esa de 5 brigadas galopando por las llanuras lo digo porque no lo veo oye que ojalá me sorprendan y metan sus 5 brigadas acorazadas y aparezcan en Mariupol y giren a la izquierda y planten la bandera ucraniana en Rostov pero no es eso yo hablo de 5 brigadas desde por ejemplo Belike-Novosilke hasta Marinka entonces te quedan y desde ahí no 5 brigadas no piensa han metido los rusos 4 brigadas para tomar bugledar pero no son las mismas las brigadas ucranianas que las rusas eso también tenemos que bueno hombre pero ¿cuántos carros tienen las brigadas ucranianas? 46 pero yo hablo de maniobra de las CSU cuéntale que le ponen como hicieron en la ofensiva de Icyum unas 4 más de las TDF 5 más de las TDF que al final eso es lo que suelen hacer compaginan unas de las CSU con una de las brigadas de respuesta rápida con un batallón de propósito especial y un par de TDF ponle que consiguen reunir 25.000 30.000 tíos desde Belica Novo Silke hasta Marinka con eso aunque lleguen al río y a Bonnovaja ya tienen hecho la jugada bueno pero nunca es un avance lineal lo que hemos visto hasta ahora siempre en Ucrania ellos abren sus huequitos sus cabezas de puente entran por Balaclilla suben a no sé qué llegan a Cupian se hacen el giro luego desarrollan otro giro por el sur se meten a amenazan hay que mirar un poco la referencia que hemos visto yo no veo ese movimiento de 30 kilómetros de frente atacando eso desde todo lo que es la zona esa de bucle dar a lo ancho por decirlo así si la herradura del frente sur si yo vamos en esto soy prudente porque creo que Ucrania siempre ha jugado a la ofensiva muy prudente los veo más buscando un hueco de 5 kilómetros meter lo suyo ir amenazando por detrás buscar y luego ir sucediéndose los batallones digamos yo siempre los he visto operar en batallón oye me encantaría además lo digo ojalá me equivoque porque significaría un nivel superior en vez de hablar de 5 kilómetros de frente como en Malakilla pues hablar de 25 bueno pues oye mejor cuanto más hueco mejor el modelo del portaaviones oye si les dan lanchas rápidas bien si les dan un portaaviones mejor pues a nivel táctico lo mismo yo en ese sentido no lo veo pero no significa que no puedan yo creo infinitamente en sus capacidades yo lo que estoy seguro es eso que las capacidades que se están adoptando son con mucha intención y se está pensando muy bien con el estado mayor ucraniano con ayuda de también Estados Unidos British Army Blue Army están haciendo todo tipo de wargaming pensando todas opciones analizándolo estarán comiéndose la cabeza de cómo conseguir cuándo dónde y eso me hace tener mucha fe en que en que eso tener todo todo ese aval detrás pues no es tener a Gerasimov lanzando a tíos contra Campo de Minas en toda esta ecuación no creéis que falta el ablandamiento de la retaguardia últimamente se está viendo yo creo esta noche ha habido fiesta sí sí antes de la noche antes de la noche lleva esta semana sobre todo en la parte de eso Bolnovaja Marinka Mariupol toda la zona de lo que vendría a ser al sur de la herradura y al este de la herradura le están dando en profundidad desde hace unos días cuando surgió el rumor de que se estaban utilizando ya las primeras bombas estas que no era parece que no están dando otra cosa sí que llevan atacando en cierta profundidad como no hacían desde hace o no se veían se notaba desde hace algunas semanas o incluso más tiempo algo se está cociendo y no sé si en Grasnoborin Marinka algo se cuece sí que están utilizando en Gerson también están empezando a cazar de nuevo baterías y cosas en profundidad de despliegue ruso al otro lado del río son cositas que tienen alguna intención siempre tienen una intención ¿cuál? pero Alex ¿qué crees que están utilizando? no, no creo que estén utilizando nada nuevo o sea simplemente igual han hecho más stock de municiones simplemente han una campaña que paralizaron por eso porque al final siempre toca hacer una parada logística y las municiones no es que sobren pues el caso de Mariupol igual es como contaba comentaba Andrew Perpetua que han acercado los lanzacohetes pesados un poquito más al frente que de hecho cuadra un poco porque no sé si os suena a ver hace unos días que un dron ruso detectó por primera vez un G-Mars o similar e intentaron destruirlo con contrabatería pero no se había pirado ya antes pues eso era curioso eso es que están más cerca están siendo más más agresivos en ese sentido y también pues tarde o temprano veremos esos drones kamikaze nuevos que están desarrollando tanto Ucrania como con ayuda del Reino Unido pues son cosas que van sumando y van a permitir ir erosionando otra vez esos escalones en el sur de Ucrania creo vamos por cierto no sé si lo habéis comentado ya pero el último paquete que ha salido de hoy de 2.000 millones ¿qué opináis? porque hay cositas interesantes en el mundo de los drones y así que a mí eso eso es que lleguen los 600 que se puedan cargar los pocos carros que queden pero que se puedan cargarlos eso me parece muy interesante para acompañar las ofensivas porque no es lo mismo en estático que sabes que está viniendo huyendo de ti un carro darle caza yo creo que ahí sí que va a ser muy interesante también es raro que es raro que hayan hecho un paquete de drones ¿no? no sé si te mando Andri la información interesante puedes por aquí enseñarla si quieres bueno es que lo tengo en el móvil te la mando eso ha sonado muy mal Andri que que el tema este de los drones sí que es verdad que en Ucrania tienen la pila y más de drones pero lo interesante es tener drones militares quiero decir que muchos de estos drones que se usan son de origen civil y al final las comunicaciones y los sensores y todo se pueden interferir en cambio estos drones ya de tipo que son bastante más caros pues tienen la ventaja de ser bastante más difíciles de interferir por gemming ruso y eso también es importante al final son diferentes capacidades que complementan otras más baratas y más numerosas por ejemplo los Switchblade 600 esos ya tienen creo que la cabeza de un similar a un Javelin esos pueden zumbarse en un carro de combate perfectamente pero lo interesante es que es su alcance y su persistencia es más parecido a un Lancet en ese sentido o sea puede estar un tiempo orbitando y buscando un objetivo más valioso pero bueno son cosillas interesantes yo creo que para permitir la maniobra y mantener esa capacidad de reconocimiento en un entorno de muchas interferencias porque me estoy imaginando fíjate aquí ya montándome la película total esa ofensiva que esperamos pues ahí Rusia usará todas sus cartas y una de sus cartas es interferir los equipos enemigos que al final es la gran ventaja y desventaja si pierdes los ojos pierdes mucho en cambio este tipo de drones algunos de estos normalmente van a ser pensados para tener más resistencia en entornos con mucha interferencia a diferencia de los drones civiles a mí no me extrañaría que en algún paquete de estos que se anuncian por ejemplo este de munición adicional para los Jaimars en algún momento va a ir alguna partida de GLMRS de alcance extendido que sabemos que no está en producción pero fijaros que este paquete este paquete literalmente es un paquete de interdicción más que de drones o de artillería es paquete de interdicción porque esto es interdicción fijaros también estos drones son en parte para darle ojos a las artillerías que se añade etcétera etcétera o sea va bastante unido en eso que comentas Ivonne y bueno siempre que es importante y se nos olvida meter pasta para entrenar es el verdadero game changer creo de la guerra entrenarlos a un nivel que estén por encima de Rusia y eso mira lo que está diciendo claro es que lo que está diciendo Alex es que los Mobics hay algunos que no han pasado ni tres días les han dicho toma laca y vete a esta trinchera ya está no quiero saber nada pero es que ahora mismo hay más de 44.000 soldados ucranianos que están siendo adiestrados a un nivel muy muy alto o sea no lo digo yo porque sea aquí el más positivista pero es que hay una brigada que las 47 que creo que con GON hablamos un día sobre ella es que la 47 son gente que estuvo en Azov están entrenando gente también digamos muy motivada y encima es que está teniendo un adiestramiento brutal y si ya vimos que dos mil tíos en Azov pudieron aguantar lo que aguantaron en Mariupol pues yo si hay 44.000 atacando yo tengo buenas sensaciones pues tú imagínate esos Mobics sin poder dormir por la noche huyendo con mal suministro con mal suministro malos oficiales que no se preocupan por ellos pensando que les va a caer algo en cualquier momento yo tengo una cosa el momento que oigan oye es que en un kilómetro ya han sobrepasado las posiciones van a huir es que esto va a ser como un castillo de naipes el momento que vean que su vida ya realmente corre peligro que nadie va a venir a rescatarlos que van a ser otro más digamos de los de Wagner que se pega un tiro porque saben que están aquí digamos pues eso sufriendo hasta morir llegará un momento que van a decir que te den Putin porque recordemos no son ni tropa profesional ni voluntarios ni nada son gente movilizada que ayer eran panaderos jugadores al World of Warcraft o lo que sea y ahora son carne de cañón porque Putin no quiere echarse para atrás bueno y os habéis dejado la joya de Corona Belgorod Belgorod habría que aplanarla literalmente madre mía pero todo lo que está de estructura logística e infraestructura clave habría que aplanarlo tanto el aeropuerto de Belgorod como todo lo que hay alrededor pero quien eres en eso estoy totalmente en eso yo estoy totalmente de acuerdo con Alfonso y vamos llevo desde marzo diciendo yo hombre por favor Estrelkov Estrelkov es un pacifista no pero es verdad la vida de tren Belgorod Trotsky tendría que vamos estar evaporada pero por ejemplo si ahora hay cierta limitación del uso de las capacidades que nos gustan como el Gimars pero en cuanto Ucrania tenga una capacidad autóctona bueno esta que se está desarrollando con drones suicidas pues muchos de esos puestos en Belgorod y algunos puestos en todo tipo de objetivo estratégico que se pueda destruir con ese tipo de drones pues se debería hacer se debería Bueno yo propongo que a Alfonso le llamemos a partir de ahora Alfonso Harris Bomber Sí, sí, sí Pero escucha, escucha no sé si te has enterado que ahora Gon no se llama Gon se llama Gustavo Es verdad ¿Qué dices? Sí, sí, sí Telecinco y sus cosas ¿Cómo, cómo? No me he enterado ¿Qué pasa? Y han llamado a Gustavo no sé qué Después de hacer una entrevista de 20 minutos me han sacado tres frases el periodista ha cogido todo mi speech lo ha dicho él y me han puesto Gustavo Vallejo encima de todo Eso es porque no tienes mucho trato con la prensa la prensa tienes que dar todo maquetadito ya, hecho ¿Sabes que no te cree ahí el hype con eso Ya ves Demasiado, demasiado Es el karma Es el karma tanto por decir Se lo dije Se lo dije A Sam A Hugo Pues mira al final te quedas Eduardo Bombardero Harris efectivamente Está Estefania Molina por aquí y está preguntando que si nuestras parejas a ver si lo encuentro el mensaje Sí que si ya fueran nuestras parejas nos dejaría o algo así Y yo estaba pensando si mi mujer está ahora durmiendo a pierna suelta ahí en la cama cuando me meta todo frío ahí me pegará la patada en plan ¿No tienes otro directo a las 4 de la mañana? Es que llevamos 8 horas 8 horas 8 horas 36 minutos Bueno Martín ha estado en Bellum Martin así que Sí además de doblete Sí tienes pluriempleado Ya está la manifestación de Ucrania Ah bueno eso cuenta como pluriempleo total Vaya tú te has pegado ¿no Martín? Sí además he coincidido con David Reiter hemos estado allí un rato juntos y cuando vuelvo aquí me lo encuentro también No ha habido un momento en Bellum Artist que éramos 5 entonces estábamos 4 de Asturias 4 asturianos y ¿cómo se llama? Y Lope que es andaluz y parecía aquello un poco pues el programa de nuestro amigo Gierkin 4 de Donetsk y uno de Belgorod Ostras Por cierto está poniendo Estefanía Estefanía ¿qué es las GLSDB? Si no la baneáis Madre mía Como no lo ponga en un minuto la baneáis Si el otro día no sabía decir lo que eran Jaimas ¿Qué me estás con Jaimes? En fin Yo mañana tengo que ir a un teatro para compensar la paliza que solo digo eso Sí, sí Mañana tenemos que hacer un poco de Si mañana no me pidáis nada en Twitter que no estoy Veis lo bien que se está soltero Soltero no hay esos problemas Que lo sabe Lo sabe A ver A ver Dice una cosa que hace pum pum Pero casi una cosa que hace pum pum Oye Andy yo te iba a preguntar una cosa ¿Cómo va lo de la furgoneta y cómo va lo de mi striptease? Para organizarme Pues Mira Lo de la furgoneta te digo ahora mismo Espérate Te digo ahora mismo Martín Tú el martes tienes una buena cita No, no Ya lo sé Es que yo el lunes me tienen que mandar o sea tienen que llegarme una cosa para asegurarme que conecta bien la cámara porque yo los ordenadores los tengo sin cámara Entonces claro tenía que pillar ahí un cable para no sé qué para enchufar la cámara ¿Qué vas a hacer el martes Martín? Triptease Sí, ¿no? Yo ya a partir de ahora llamarme llamarme Full Martín Espera, espera, espera No son los triptease Sí Que estaremos tres Bueno, la gente ya lo sabe pero Martín estará con Lucas Martín Hablaremos de muchas cosas interesantes Vaya parecita No, pero estamos los Martínez Pero como ya en realidad la parte de debate o de confrontación o de desencuentro más bien Se ha resuelto Claro, se ha resuelto por la vía de la Sí, yo Discutir de los Leopard cuando ahora ya aparece Fíjate, hoy me dio la impresión por varias informaciones nuestro Pedro y otros Pedros del mundo que de repente ahora hay una carrera por enviar Leopard El que prometió 6 sube a 10 El que prometió 10 sube a 18 El que prometió 18 sube a tanto Bueno, pues ahora me van a dejar a mí desfasado por decirlo así Pues Martín En algún momento Son 7.200 lo que llevamos de los 12 que sería lo adecuado Yo creo que les habrá que poner ahí un precio yo que sé por lo menos 10.000 OnlyFans militar pone uno Esto va a ser el OnlyFans total Totalmente OnlyFans Ucrania Teníamos Tinder Yo lo dije en agosto cuando empezamos que teníamos que llamarlo OsinFans OsinFans Sí, sí, Jarkov Oye, por cierto Gonzalo ¿Por qué no das la cara? La has estado dando tú la tarde pero estoy La tenía Has dado destellos Has dado destellos No me cuentes Entre fumar y no fumar Sí, sí, sí Es que no me gusta promover los vicios 9 de cada 10 minutos estabas con Con la G esa Con la G El punto G, sí Bueno, y Alex ¿Cómo te sientes en esta nueva etapa de tu vida? Las charlas Córdar Y como Gran G Después de un año pues había que dar el cambio ¿No? Vamos con todo esto Pues bien Podemos inventar una nueva profesión que sería el Mili Influencer Sí Pero no estaría mal Escúchame Lo patrocinaba Logit Y demás compañías La Nord Y demás Ya bastante Estoy haciendo presión para que compremos el F-35 en este país O sea Me daréis las gracias Vaya Las etapas También que hemos pasado Escúchame Y vaya si te daremos las gracias cuando estemos ahí en Asturias con la peña de Martín defendiendo la nueva reconquista Porque vamos Ellos ya lo están planeando Martín y demás Es un grupo Es un grupo de Estado Mayor que está ya planeando la defensa de la reconquista No, no ¿Qué defensa? Nosotros estamos planteando la independencia de la República Narodni Asturis Asturis Estamos a nivel de Gierke Mínimo Solo necesitamos un patrocinador internacional Antes de que todo se caiga Como no nos mandan el ave Pues lo tenemos fácil Un barco Otra cosa quiero decir que está Estefania Molina por aquí Te la voy a robar Andri La exclusividad con Estefania Molina A ver si podemos hacer un directo de cara Esta semana Al final Me roba Toda la Descubra También te mando Yo empecé Yo empecé con Navi Eso también hay que mencionarlo Estefania Estefania es principalmente de Angelines Ah, de la SER es verdad Ah, ostras Anges Barceló Sí, sí Angelines La lana de pro Como Estefania y como yo claro Por eso hoy hoy le he pegado el tirito con esa pregunta que tenía muchas vertientes es un poquito así complicadilla ya hablaremos de ese tema cuando hagamos Es una free agent realmente No, es que a mí me encantó la vi en TV3 no sé hace un mes que ya sale habitualmente ¿no? Pero la enganché en TV3 hablando del tema de la guerra y me encantó todo lo que explicó porque estaba toda la mesa que bueno en TV3 de de análisis geopolíticos y estratégicos pues bueno es mi opinión tampoco digo que sea así pero van pero muy muy mal por no decir que no tienen ni pajolera viven en los en los mundos de Yupi como una gran parte de la sociedad catalana que siempre lo remarco en los directos pero es que es así o sea porque yo conozco gente universitarios que a mí hace un año me estaban diciendo que era imposible que volviera a haber una guerra vale que era completamente imposible o sea con eso una guerra en el sentido convencional en Europa digamos entre dos países importantes y tal entonces bueno se vive se ha vivido en una sociedad quiero explicarlo esto porque como soy de aquí me gusta explicarlo cuando puedo simplemente es eso que es como el grado máximo a lo mejor quizá en España en el resto de España se ve también hay una parte de la población que lo ve así pero es que en Cataluña es el top en este sentido o sea que dice por aquí Mundo Andy este David solo viene a robar tertulianos yo también le mando algunos y te iba a decir otra cosa Andy tienes que invitar algún día a Lucas Martín porque es un tío muy muy cuando lo conozcáis yo quiero tener o sea voy a invitarlo porque los roces que he tenido yo creo que son más por el tema de Twitter que se puedan calentar las cosas porque quiero hablar como hablo con el resto de la gente de forma directa es una persona excelente decir las cosas que obviamente no estoy de acuerdo y que él me diga lo mismo obviamente esto no es de tener un pensamiento único ya está pero sí estaría chulo hacer un día un debate con gente que también sea disparo nosotros con Luis Ibañano por favor Hugo es que es esto te digo de gente o sea por ejemplo con Jordi Aster con Jordi ya he hecho en crónicas meditares con que esos piensan pues lo de los Leopard pues igual pues debatir con ellos sobre la guerra de Ucrania y ver cómo han visto ellos esto y cómo hemos visto nosotros nuestra otra parte me parece no invitamos a David porque me quita todos los no yo estoy un poco con David yo creo que no es tanto que no tengan nuestra perspectiva yo creo que una pequeña ventaja o un pequeño plus que hemos tenido el grupo en general es que nosotros somos un poco prospectivos quiero decir es verdad que vemos el vídeo y comentamos que mira el ruso que lleva el AK-12 con la mira telescópica no sé qué y que este es el T-80-BV y mira el mapita aquí pero no nos quedamos ahí pero no nos quedamos ahí claro entonces cuando ves el proceso de hace seis meses pues ya intuyes que va a haber contraofensiva ucraniana a ver yo me acuerdo de haber discutido en junio en cuanto apareció Haimars yo ya empecé a mirar para Gerson porque dije bueno si tienes Haimars para tirar en en Maquivka vas a empezar a y yo me acuerdo de discutir con mucha gente no es que el Haimars no tira el puente Antoniovski y yo pensaba y para qué quieres tirar el puente si lo que tienes es que mata rusos por decirlo así bueno al final pero no porque yo tenga una no es mí no soy yo no es Andri no es los que estamos digamos un poco en esta movida al final es que no nos limitemos a comentar lo que vemos sino eso lo que hablaba antes justo Alex que decía él es que yo soy muy curioso y me pongo a mirar y pienso cómo solucionar problemas claro aquí hay un gran problema es terminar la guerra entonces cuando ves una cosa no te limitas a decir jolín vaya agujero más grande que hace este chismarraco sino dices tú hombre pues si lo están utilizando aquí para esto también sirve o cómo cruzar el río lo estábamos hablando ahora mismo fíjate que teníamos un mini debate sobre posibilidades de que Ucrania plantee algo cruzando el Dnieper es que buscamos un poco eso el futuro entonces como eso forma parte un poco del río de la historia que estamos viviendo y vamos con esa corriente pues acertamos bueno si los americanos estuvieran empeñados en no mandar nada pues fracasaríamos en todos nuestros análisis pero pero vemos un poco por dónde va el tema y en el caso de los Leopards ha pasado eso mismo yo cuando he discutido con Lucas él desde la perspectiva llamémosla formal de un ejército OTAN tiene toda la razón yo lo he comentado con David es que si no estuviéramos en la guerra de Ucrania yo firmaría 100% lo que él ha sostenido públicamente la diferencia es que no estamos en ese contexto sino en otro entonces hay que hacer un poco de prospección oye que para ser un buen carrista necesitas 6 meses y para manejar una compañía de carros necesitas 5 años sin duda pero es que ni empiezan de cero ni están en situación de estar 5 años haciendo cursos de manejo de compañías de carros de combate es que es así entonces pues van a tener que comprimirlo y ya hay ya hay hoy leopards que duermen con la bandera ucraniana y hace 3 semanas estábamos discutiendo si se mandarían si era bueno si mejor otras cosas y Black Hawk también o un Black Hawk el otro día y cosas que llegarán así es así es y lo del Black Hawk ¿qué os parece? ¿creéis que ha sido solo una compra privada a algún país de estos? es parte de SBU o ha sido algo que es como para intentar probar o iniciar yo creo que es para los otros un segundito ahora seguimos un segundito solo una pequeña intervención que se ha unido la chaquetera la chaquetera Molina vaya fama ¿ya ha terminado la mudanza o qué ha pasado? no se fue al cine bueno he visto un peliculo me he reído las dos horas y media que ha durado se llama El triángulo de la tristeza irte a verla muy muy buena vale pues no el triángulo de la tristeza muy 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 buena pero yo tenía una duda ¿de verdad que hay cines que existen todavía? sí 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 además aquí en Madrid hay muchísimos hay salas grandes pequeñas y este era ese bueno perdón que venga a hablar de mis rollos eran estos que hay sofás que se echan como para atrás o sea muy guay es un poco claro pero que ha sido al cine igual ha hecho una fiesta yo de lo poco que sé de Argentina es que eso se llamaban hoteles de alta rotatividad el celo el celo o sea a ver me he dormido como 5 minutillos pero eso lo pasa siempre en todas las películas me duermo 5 minutillos Martín eso se llama realmente albergue transitorio o albergue transitorio exacto de hecho en frente de una de las discotecas más populares de Buenos Aires hay un albergue transitorio que se llama el reposo del guerrero el reposo del guerrero pero además tendrías que verlo porque es un complejo con bungalows sobre piscinas y demás bueno lo veo muy puesto continúa con el desarrolla me llamó mucho la atención sabes es que cuando vas a una macro discoteca de ese tipo que es tipo Fabric Madrid y justo enfrente está lo otro y es tipo un hotel de 5 estrellas pero de albergue transitorio hay con su entradita privada para el coche que no te tengas que ni bajar del coche que vaya directamente al bungalow así nadie te ve ni tal pues está muy bien molan esos albergues transitorios yo he estado una vez en mi vida en Fabric y eso es un auténtico horror te me estás contando por favor tía es que nos estás cargando la comunidad me matas me matas me matas llevo una vida un patrocinador menos me matas tía me matas escúchame así no voy a poder ir a Goa gratis llevo una vida no pero a ver hay que verlo un poco todo en esta vida entonces una vez en mi vida también he ido una vez en mi vida a los toros hay que diversificar la oferta otro patrocinio que me ha roto ya de verdad ahora va a venir incluso va a venir contra nosotros los vitorinos van a patrocinar a Liuxibaya ah que esto era para recoger anunciantes bueno todo nos gusta bueno pues eso iba a comentar algo ah si esto por lo que habéis preguntado el G este sé bien lo que es es algo a ver a ver explica esto es como cuando preguntan a los niños de ocho años que es el amor y salen esos programas el amor es pues es una especie de cosa que se pone encima del High Mars y hace que sea como de más largo alcance encima ¿no? encima del cambio pero se acopla se acopla la cosa y lo inventó Alex lo inventó Alex menos mal que estamos en la hora golf yo cada vez que se meta a Anche Estefanía siempre voy a preguntar algo técnico y como no lo sepa baneada pero he estado estudiando toda la semana intensa aprendiendo esto para la semana que viene Espechin y Iserson Estefanía ¿el qué? Espechin e Iserson te tienes que ver para la semana que viene Madre mía no doy abasto con esto de la guerra Es que no hago otra cosa Mira los martes toca Chrome los miércoles toca Gierkin con André los puede estarla a comprar si es que no hago otra cosa Me gusta lo de tener incorporado a Gierkin en España como personaje público ¿sabéis? es una cosa Tres vídeos tengo pendientes solo digo solo digo No, pero los vídeos de Gierkin son bueno es top nivel yo voy a buscar mi camiseta mi camisa de cuadros no, yo ya la tengo ya te digo yo la tengo pero la tengo perdida por el armario yo también la tengo pero me la tengo que poner un día para salir a la cámara y con tirantes azules y rojos a mí lo que me falla es la bandera André no sé si mañana o un confederada pero no una confederada tengo que bajar mañana al chino a por una confederada me parece pero que sepas Martín que me estás defraudando ¿cómo vas a hacer tu primera intervención con David y no? no, la primera es contigo no, no ah, vale, vale es que pensé que el martes ya digo has traicionado a la náfora eso ya lo acordé con Martín o sea, fíjate le dije no, no la primera con André y yo el rebufo entonces el primer desnudo de Martín es el lunes bueno el primer desnudo no porque virgen virgen no soy quiero decir no, si ha salido he salido no, esta semana no, bueno por razones ha salido del armario me refiero digamos audiovisualmente ¿no? este ¿qué día soy? viernes ayer estuve en una televisión local aquí ¡ay no! escucha es verdad no podemos poner la bandera confederada que me banean del Twitch pues una no sé escocesa con roja y una tela roja una de nafo aunque sea la una de nafo ¿y por qué Andy? es que Twitch Twitch tiene ahí o sea grandeza de Putin y se cree por encima el bien y el mal así que mejor por si acaso ¿y lo de Yirkin que es su Twitch o YouTube? no es yo cojo su yo cojo su vídeo lo digo cojo los trozos más así no polémicos sino más interesantes y luego pues los traduzco directamente y los y los pues los comentamos así que dice mira oposición pero tenemos oposición Hugo tiene os habéis dado cuenta que Hugo tiene la bata del viejete amigo de Yirkin ¿no? tiene la bata del viejete amigo de Yirkin el coronel Martín Arlada tendría que estar más inteligente no no es que lo de Yirkin lo demás pasando frío de los programas salen memes por todas partes personajes que son pero vamos gloriosos coronel Peskanov luego tenemos a Yuri Armani tenemos unos personajes que son ¿visteis el bingo que me hicieron ayer a mí a la noche que yo me quedé flipando el bingo de gom que me quedé no me enteras sí tío me quedé loco espérate el bingo de gom sí sí hay gente que está muy pillado tío el bingón que se aburre el bingón sí el bingón hay gente que se aburre mucho tío y que les caemos muy bien se ve o algo así o que tienen muy buen sentido el humor la verdad es que yo me desquejoné cuando lo vi me despoñé se lo pasé a Alex es que me estaba riendo ah sí el meme ese sí 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 estefanía apúntate el 7 mira se me pilla bien es que el 10 me voy a Londres el 7 me pilla bien vale apúntalo en la agenda aquí ya ordenando bueno a ver igual tengo la noche en 24 horas pero de momento ponemos el 7 si me caigo te lo comento sí no hay problema bueno si queréis terminamos ya el espérate André que comparto el bingón a ver hace un ferio de cojones así que por favor no mientas es buenísimo es buenísimo es que es genial tío yo cuando lo vi me salían las lágrimas guay yo me reí mucho no entiendo nada de lo que pone ahí pero es que es clavao un esclavo sí 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 pero la puti guerra y la puti ofensiva falta sí sí es verdad soy pesimista es que se es brutal es que se es brutal no 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 yo lo de falta doctrina más combinada así rapidito con la entrevista que juega en Madrid sí 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 no es buenísimo además es que porque es tiras ahí tú y la que salga sí sí está muy currado sí sí hay peña que está muy bien tío nueve horas casi en directo decíamos de hacer un día un especial así de coña de doce horas veinticuatro pues mira así al final yo quiero decir una cosa yo hace un año aparte de la angustia y demás por la situación y tal y mi pesimismo de lo mal que veo el mundo tal vez soy muy muy nihilista muy cínico además yo estaba muy solo y yo por fortuna he conocido un grupo de gente que valéis todo cada uno individualmente un potosí y combinado valéis un potosí y un zacatecas sois los mejores chicos yo os digo la verdad que ojalá no os hubiera conocido porque eso significa que no ha empezado la guerra pero ya que no dependía de nosotros es un placer haberos conocido a todos sin incluso a la gente con la que a lo mejor he discutido y ya me odia de por vida pues mira es una experiencia que nos hemos llevado así que es un placer haberos conocido a todos y es algo muy bonito porque pensaba que Twitter estaba lleno de gentuza y está lleno de gentuza pero no te equivocas no te equivocas pero entre tanta mierda hay muchos diamantes sueltos y aquí por ejemplo tenemos una reunión de de gente muy muy top aún así os digo una cosa solo un pequeño detalle faltó gente que es es top pero que no pudo acudir hoy a este especial por eso a ver la gente que por ejemplo estuvo mala como Galileo como Zapa Bruto y más que no voy a decir porque es que me voy a dejar a alguien y no quiero pero había bastante gente todavía que que no pudo acudir o por lo que fuera no pudimos invitarle pero que que son top y que que la verdad es es un placer haber conocido a todos lo mejor es cuando charla Copsar del salto a partido Copsar y vayamos a las elecciones para la alcaldía de Pisqui en el programa es que la renovar las farolas o no claro claro primero farolada lo primero farolada y luego ya todo lo demás alcantarillado también tío hay que tener un poco de respeto todo ecológico y sostenible que guapa ha visto la mía también es bonita pero no tiene farola a ver pues entonces no está bonita yo quería decir salva melimón sí 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 ropa mujeres hablando de ropa esto es muy peligroso ya a estas horas me extiendo hay que convocar otra conferencia próximamente ¿no? sí sí en verdad toca ya la cumbre nafo la cumbre nafo la segunda la cumbre nafo en parte pública pero igual nos aparece algún pro ruso por ahí bueno hombre nos convertimos rápidamente también sí o nos ponen una bomba también no sé ha salido ha salido Gustavo ha salido Gustavo que no pase que no pase nada que no pase nada y de repente llegó a Gon me sale el mensaje y dice ay virgencita que no pase nada es que me partió de la risa de verdad no daba crédito digo bueno este gol Gon mira aquí un comentario guapo dice Eduardo con micro ha perdido parte de su identidad me ha fallado varias veces me ha fallado varias veces en el directo pero bueno escúchame se te escuchaba mejor en el coche que aquí es verdad es verdad cuando lo ajustas cuando lo ajustas parece que estás comiendo un bocadillo de es un micro que cuesta 80 euros y no se tocarlo le toco el cable antes se escuchaba el perro que estaba moviendo escabal si no no eso ha sido maravilloso lo de perro tuturando con el perro mirándolo hacia abajo y haciéndole mimos que perro que parece chihuaca de grande no me jodas tío es que es un micro de calidad yo estoy entrando desde el móvil y se oye perfecto si desde el móvil se suele escuchar bastante bien yo no se porque Alfonso tiene este problema es que no lo entiendo más te digo a mí me va mejor el Skype desde el móvil que desde el ordenador es muy curioso a mí también en Discord a mí me va mejor pero luego me meto estas aplicaciones o a Twitter y me va como el culo también es verdad pero fijaos que se acerca al micro y suena igual o sea puede estar a tres metros pero lo tienes encendido es que igual está entrando por el sonido yo creo que Alfonso le han vendido el micro o sea un Xmer en vez y le han dicho que es un Heimann si no no hay diferencias hay diferencias escucha Smerts no esto es un BM1 Grab de estos de los años 50 un VTR 50 no en serio alguno cuando veis los vehículos rusos nos preguntáis por qué todos tienen pinta de que contagian el tétanos porque es que yo los veo y digo pero vamos a ver es que no le han dado una pintura en su puta vida a esto porque es que salen de fábrica que parecen ya chatarras el otro día en la conversación si no mueres por las esquirlas mueres por el tétano si no por los brazos que te entra en el pecho al final lo que pasa es que están bien diseñados son bajitos para llegar a la gente encima y esas cosas dentro sí que serían como el gato de Schrödinger dentro de los BDB están muertos vivos nada no sabe hasta qué salen yo te digo una cosa estos los últimos vehículos rusos que están llegando tienen peor pinta que un camión que había abandonado al lado de las vías del tren en el VIP donde yo nací que llevaba ya 20 años y tenía pintura todavía pero que esto ya ni pintura tiene es que yo alucino mira ya Alfonso se te oye como la mierda y cada golpe que está dando se oye es que no está haciendo nada te lo juro no está haciendo nada pero te llevaba pinta al micro solo pues solamente que mutea no está haciendo nada no hay ni estat perro ni nada pero hay que enviar a Iker Jiménez a la caza escucha que va a geoestratego con Iker yo no voy a hacer un debate un día y hacer surritos con el micro a mí que limite estratego quien sea y hay estratego estratego pobre hombre que mal va a tener que le ataca a los perretes pagados por Finlandia no lo olvidéis es bonito es un cabronazo a mí lo que me gustó es lo de los feyas los feyas me lo imagino yo que nivel tiene que manejar para estar en la OTAN y decir feyas es que es muy brutal eso es que me lo imagino por los pasillos de allí hey feya y todos americanos mirándole con cara de paso mi mujer lo vio estaba mirándolo y dice que es este tío y le digo pues un coronel del ejército español diplomado en estado mayor y tal y dice pero no es obligatorio saber inglés pero a mí lo que me cabreó es que las dos veces dijo amigos de la OTAN como si el amigo de la OTAN es ser satánico o algo así como si fuera un insulto sí 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 yo alucinaba digo claro y de quién va a ser de Mongolia que tienes ahí tus tropas a los amigos de Putin pues no no le sienta bien y con lo de eso nos tienen un fetiche auténtico pero auténtico además a mí me flipa que haya estado en Bruselas y hable así de la OTAN me flipa bastante la verdad es que tú piensas con ese inglés cómo se habrá relacionado y qué clase de relaciones habrá tenido entonces yo me imagino que al ser el pequeño Nicolás del ejército español y con ese inglés pues un yankee o un inglés lo mirarían y dirían este mosquito resucitado quién es y se habrá quedado con un resentimiento interno que así está sí 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 estaba pensando ahora que también le tiene mucho odio a la gente de Ciudadanos hombre como tío sobre otro día salió defender a Macarena a Olona creo que dijo lo de yo ahora si habéis visto el clip lo subí yo yo a los traidores como soy militar no les no les no les acepto nada si han traicionado o que se ven con su traición y a mí ni me hablen y vamos pues bueno madre lo dijo él no lo dije yo vamos para hablar judas madre me encanta el mensaje le falta el micro la bata le falta a la madre por detrás sabiendo la parte aquí les ha costado estoy solo pero vamos una apertura de puertas me imagino a ver ya ser malo perdóname Hugo perdóname que diga Hugo hazlo de veres antes de dormir Hugo a la cama has terminado el artículo de revista ejércitos antes de dormir mira que Cristian si no mañana te regaña a ver oye prefiero para ser jovencito con los años que tengo también te digo pero si son más pipiolos de todos si me tratáis de jovencito yo ni tan mal la verdad no no eso es la envidia que nos nace ¿cuántos tienes? 23 bueno 24 ya ¿que vas a tener 24 en serio? si va el tercero de leche pues entonces viene tu madre con la leche y las galletas ya mismo pobre tío esto es bullying esto ya es categoría de bullying la madre mañana lo va a felicitar diciendo ay has hecho amiguitos por la red ya está ya está ya está déjale el gol el colaco que él por lo menos pone en la cámara no como Gonzalo es verdad soy unos cagados Estefanía hoy no la ha puesto Estefanía hoy no la ha puesto sí sí otra desde que es chaquetera pues no pone nada chaquetera molina a mí no le pagas eh Andri así que claro oye suplemento de cámara no me está llegando es que en Finlandia no me está pagando suficiente ves no tengo ni para el micro de Hugo pero si para los mercenarios eh las prioridades tío los mercenarios polacos el vídeo ese cuando le comenté a Alex de no mira es que están diciendo que sois mercenarios españoles y tal se empezó a partir y yo no esperaba que el próximo vídeo me envíe dice somos empresa privada de Andri 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 yo estaba diciendo ya verás tú ahora va a venir alguna filial de RT no se va a enterar de una mierda va a decir sí sí esto es un terrorista el grupo Strauss bueno gente voy a esperar 40 segundos para llegar a las 9 horas y cortamos aquí por lo que que locura no es una no el final esto ni Ferreras eh Estefania tú tienes más experiencia pero esto ya Ferreras las próximas elecciones no llega a esto creo que en las americanas sí que hizo un all nighter que estuvo toda la noche eso lo vi yo eso lo vi yo sí verdad pero paraba yo es que no paraba aquí 9 horas seguidas y no has cenado ni nada que va ahora voy a cenar yo tampoco yo tampoco he cenado nada yo he sido listo y me he hecho mi pollito al horno con papas a mí me ha dado tiempo a comer dos plátanos ostras bueno 9 horas hubo como 3 segundos que se quedó parado el reloj y dije wow esto se ha roto ya vale 9 horas ahora ya sí bueno gente vamos a ir terminando parece el especial este sí toca acaba Alex que no haya un especial de dos años de guerra no el próximo especial el fin de la guerra efectivamente que no haya o que haya un especial recordando la guerra pero no o por la victoria sí pero que no que no haya un tercer año un saludo para Kevin tío también eso buenas noches Kevin ¿qué tal? ay Dios mío Dios mío ¿qué iba a decir? ¿qué iba a decir? pues eso que pues eso que es un placer haber estado hoy 9 horas con todos todos los invitados que la verdad que es mira voy a decir toda la gente que pasó y que son unos cracks primero vino Estefanía luego estuvo José Mínguez que nos comentó pues un montón de cosas interesantes que por cierto os recomiendo obviamente tanto Estefanía como Roberto digo Roberto José seguir sus hilos porque son muy interesantes Roberto de Revista Ejército que ya sabéis que yo estoy enamorado de él por la forma de decir las cosas rectas y me encanta Ina bueno la creadora de todas sí sí Juanjo yo creo que la persona si no la que más de las que más sabe sobre Rusia en tema o sea habla hispana Jordi Yatzer pues el amor-odio que despierta porque hay unos que le aman y otros que le odian y yo creo que absolutamente yo creo que es un poco injusto porque o sea da voz a todos eso está muy bien Alex de Gmitu pues ¿qué voy a decir? perdone perdone que no sé Deutschland Dios está con nosotros más fácil Jesús Triana bueno ha sido maravilloso Jesús por favor brutal que rato hemos hecho con Jesús Galileo y Zapa Bruto pues no pudieron pero que que les tenemos presentes David los flashes de Ostap los flashes de Ostap desde la manifestación y tendrá que de contar qué tal ha ido como ha ligado sí, sí Ravocop David Reiter que brutal o sea a mí es que David me tiene loco por el conocimiento de artillería los detalles ojo es que los detalles que cuenta es brutal nuestro amigo David de Crónicas Militares que queréis decir de él o sea top y el estreno de Alex García Alonso que yo espero que no sea la última vez que estés sino que estés más veces tanto en Charla Coffal con David o en cualquier otro medio porque ya te digo que eres muy grande y yo por lo menos disfruto con tanto tus hilos como hoy que has intervenido ya por fin en el tema de streamers hoy ha sido disruptivo eh Jack esto ha sido un cometa que pasa cada 50 años nada nada por el especial pues algo especial ¿no? si no no quiero pero esto quiere decir que ya queda anexionado aquí no se pide permiso se anexiona por la vida de los hechos no, no tiene que haber un referéndum primero aunque sea nada de eso no, si han votado Alex claro 197% ha votado que sí lo he hecho yo en mi cuarto de baño me daban 200 no pero quedas anexionado eh Alex vale, vale pero bueno han de sacar a los mercenarios estos de mi casa por favor que tal hace calor ¿pero son negros ya hablan en inglés o cómo va la cosa? pero Alex se está metiendo si eres el que lo financia eres quien lo financia eres el cerebro detrás de todo desde Finlandia por eso dice encima que les pago ¿qué hacen aquí? que se paga desde la luchas internas ¿no? oye lo de bot automatizados hasta un nivel eh incompensible o no sé como lo decía avanzados eso es porque no entiende las respuestas que le pone bueno pues pues ya con esto hay un bizcocho espero que hayáis disfrutado con con el especial lo que han dicho dice mañana van a ver nueve horas y van a decir ¿qué ha pasado aquí? jaja no ¿qué ha pasado aquí? pues tal cual nueve horas madre mía bueno pues yo me despido eh si tenéis algo que decir este es el momento gracias gracias a todos me no conozco no os conozco personalmente pero intentaré la próxima vez que se haga un concilio estar allí y agradeceros a todos a Martín todos a Alfonso a Gonzalo a Andri a Alex y a Estefanía todo lo que informáis y la verdad que es un placer estar con vosotros bueno pues solo un pequeño detalle muchas gracias a Zalacain Silvi y a Samuel que han moderado durante nueve horazas así que unos cracks o sea esos son los que héroes que no llevan capas majos pues sí porque esto no lo valora la gente y los que estamos en estos rollos sí que nos nos ayuda tantísimo no se dan ni cuenta de lo que nos llegan a ayudar es que luego para que el chat sea limpio y o sea que la basura que suelten todo eso esté limpia son ellos los que lo consiguen así que unos cracks un parche a partir del 3 de marzo o los veis ganado pero pero madre mía Andri ¿queda colgado ahora mismo en YouTube? sí, sí vale me lo veré mañana no, no pero es que no os podéis llegar a imaginar el nivel de fanatismo hay que hacer un corto de la entrevista a Alex tío eso ha sido brutal hay que obligar a nuestro Alex no al Alex Bakhmut al Alex de Jartia sí yo lo dije antes a Zalacain que es bueno a Zalacainos que cojan ese corto y así lo retuiteamos mañana me parece un documento además es que habla un español muy bueno se le entendía todo es que esto el nivel es sorprendente siempre ¿y está en Bakhmut? sí, sí ¿y español? no es ucraniano ah qué loco qué loco qué loco lo digo porque esta mañana han entrevistado a la Zero un montón de ucranianos y todos sabían español y digo ¿pero dónde sacan a esta gente? todo el mundo sabía español no, la verdad es que el chico pues yo le pedí oye mira vamos a hacer hoy un especial me gustaría que participaras y digo sé que es muy difícil porque obviamente está en Bakhmut no está en Murcia tomándose ahí una caipiriña o lo que sea y claro me dice bueno yo voy a intentar no te prometo nada y claro me dice oye tengo aquí un par de minutos si quieres tal y yo dije lo siento José tengo que cortar porque esto y nada le hablé unos minutos en ucraniano y luego le pedí en plan a ver si podía contestar en español algo y la verdad pues pues sí yo me emocioné mucho que una persona que esté ahí en medio de una guerra saca un tiempo y encima es eso que sí fue muy emocionante nada más como estaba se le veía perfectamente con una linterna ese no estaba en Kiev como otros preparando ahí un poco la ayuda o así como algún americano que se suele aparecer por Twitter sí, sí, sí bien visto sí, porque ya sabemos que sabemos cosas Alfonso ha sido maravilloso la verdad pero Alfonso ¿está en Londres o dónde está ahora? no, no yo ahora estoy en mi casa pero cuando cuando la cumbre estabas en Londres ¿no? o sea sí, sí pero es que me he venido aquí por bueno ya no sé si os lo dije bueno que yo me o sea ya os lo contaré no tengo un secreto porque he preguntado a todos los días en Twitter y saben perfectamente me quiero meter a las fases pero vamos ¿eso qué es?